Vídeo patrocinado por Eneva Compra aquí tus juegos más baratos Link en la descripción ¿Me podéis recomendar algún videito Del Don't Starve? Que creáis Que valga la pena Vamos allá Pero hay que ir descargando el Don't Starve Que ni siquiera lo tengo Don't Starve ¿Vamos a descargarlo o no? ¿El Don't Starve es este? Hostia, pero es que a 5 euros es baratísimo Es imposible que esté más barato en Eneva O sea, este juego vale 5 euros O sea, pero es que entonces en Eneva No está más barato ni de coña Ponedme mi link de Eneva Es que está a 5 euros en Steam A ver Don't Starve Está a 3 euros Aquí 3 euros 44 Está aquí 3 euros 44 O sea, ¿te ahorrarías 50 cents? Nada, 50 cents me da igual O sea, a mí me cunde comprar en Eneva Ah, es que está justo en rebajas En Steam Justo está en rebajas en Steam Vale Entonces me da igual Porque por ahorrarme un euro me da igual O sea, a mí me cunde ahorrarme Cuando me ahorro 5 pavis 10 pavis Pero Ah, es que este es el pack Pero que me recomendáis que me compre el pack O no Me recomendáis que me compre el mega pack O no ¿Sí? Vale Me lo pillo entonces Mega pack Comprar para mí Vale, comprar Comprar Comprado Biblioteca Don't Starve ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Wow! Vamos a jugar a este juego de imbéciles ¡Fua! ¡Se viene esa bandeja de 3200 calorías! Sí, tío Va a ser un plato cargado, ¿eh? Va a ser un plato potente La verdad Va a ser un plato bastante potente Espero que esté rico Pasadme algún vídeo para Nobs, tío Y le echo un vistazo Instalar solo 3 gigas De puta madre A ver este vídeo Muy buena Del club de Javi No sé quién es, no lo conozco El club de Javi Vamos a ver el videito Muy buenas gente Hola Javi Muy buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal del club de Javi Bueno chavales En esta ocasión os traigo Un vídeo a modo de guía En el cual os voy a estar enseñando 10 consejos para principiantes Así que Sin más dilación Comencemos Comencemos El consejo número 1 Comencemos El consejo número 1 Comencemos Por aquí Las alas de mariposa Recuperan 9,4 de hambre Y 8 de salud Por lo tanto Es un ítem curativo Para el principio del juego Muy muy bueno Que os permitirá sobrevivir Los primeros días En caso de que perdáis algo de vida Vale También tenemos que tener en cuenta Que si matamos muchas mariposas Tenemos un 3% De que estas Nos suelten Una unidad de mantequilla La cual recupera 40 de salud Y 25 de hambre Además Podemos utilizar la mantequilla Para fabricar La receta de los gofres O waffles Utilizando Dos vallas Un huevo Y uno de mantequilla Estos waffles Tardarán 10 segundos En hacerse Y si conseguimos comernoslos Recuperaremos 37,5 de hambre 5 de cordura Y 60 de salud Por lo tanto Podemos convertir Así la mantequilla En un objeto creativo Buenísimo Y por esto es que Recomiendo tanto Matar a las mariposas El consejo número 2 Es utilizar el crafteo De las trampas pequeñas Este ítem Que usualmente utiliza Dos ramitas Y seis de hierba Os va a permitir Capturar criaturas pequeñas Y que son especialmente interesantes Para poder sobrevivir En un mundo a corto plazo El uso más conocido de estas Y también uno de los más importantes Es para cazar conejos Los cuales se esconden En sus madrigueras Durante la tarde Y la noche Por lo tanto Podemos utilizar las trampas Y colocarlas Justo a la salida De su madriguera De tal manera Que cuando salgan Durante el día Caerán capturados En esta trampa Algo interesante Es que podemos irnos Del lugar en el cual Hemos colocado las trampas Y después cuando volvamos Puede ser que haya caído Algún conejo Recogemos la trampa Y tenemos parece un conejo Que podemos asesinar Para una unidad de carne Que nos puede permitir ¡Lo mató! Dios Ese tutorial es avanzado Avanzado Pero si está explicando Cosas muy básicas No Es algo avanzado El tutorial Sí Hostias Vale, vale, vale Joder A mi me parecen cosas Bastante para Nova Team Pero no lo sé Es que no controlo del juego O sea yo no lo juego Entonces Si queremos cazar arañas De manera muy segura Colocamos las trampas Cuando nos estén siguiendo Y esta es caer en la trampa Dándonos los materiales Que nos proporcionen En el proceso De tal manera que Las trampas es algo Muy interesante A tener en cuenta Para limpiar Grandes unidades De arañas Y así acabar Con esas pesadas Que siempre nos están Molestando en los primeros días Además gente Una utilidad Poco común Para las trampas Vale, pero eso es trampa ¿No? Eso es trampa ¿No? O sea Cazarlas de esa manera Para matarlas Es un poco hacer trampas ¿No? En vez de matarlas a golpes Es un poco de pussy Hacer eso Quizás ¿No? Ya Es muy de pussy Y me imagino Que el chat Está lleno de pussies ¿No? Porque siempre sois Muy pussies Jugando a los videojuegos Ya me lo demostrasteis Con el Terraria Que sois muy pussies Jugando a juegos Es cierto A veces no lo pienso Y que yo veo Que es muy útil Es para acabar Con la araña reina ¿Vale? Este boss Spawnea mini arañas Conforme va avanzando Por lo tanto Podemos utilizar las trampas Para que no nos molesten Estas arañas Y que así podemos matar A la reina De manera más sencilla Vale gente El tercer Y siguiente consejo Es algo que sinceramente A mi Que me da muchísima rabia Cuando yo veo Jugadores y jugadoras nuevas Por favor chicos Utilizad El slot de la cabeza ¿Vale? En el Start Together Podemos colocar objetos En la mano En el pecho Y en la cabeza Y de todos los jugadores Y jugadoras nuevas Lo que menos utilizan Es la cabeza Llevar algo aquí Porque es que es muy interesante Este lugar Esta ranura Os va a permitir Sobrevivir de manera Mucho más sencilla Ya que hay veces Que yo veo a gente Que no lleva nada en la cabeza Y me diréis Bueno pero es que Javi No estoy en invierno No estoy en verano No necesito llevar la jumbria Para verano No necesito llevar El sombrero invernal Para invierno Porque estoy en otoño Vale muy bien Pero aunque no necesites Protegerte De los agentes climatológicos Comiendo llevar algo en la cabeza Una guirnalda Para recuperar un poquitito De cordura O un casco de fútbol americano Que ambos son dos cosas Muy muy baratas Y que te van a ayudar A sobrevivir Ya que por ejemplo Con la guirnalda Podemos subir un poquitito La cordura Que nunca viene mal Y con el sombrero De fútbol americano Podemos protegernos De golpes injustos Que nos metan los enemigos Que en este juego Nunca vamos a saber Cuando nos van a dar un golpe Así que es muy recomendable Que siempre llevéis un casco O algo de protección Así que por favor Que tonta es la gente Con lo que mola llevar cascos además O sea Mola mucho llevar cascos Yo lo llevaría perma Siempre 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 Llevad algo en la ranura De la cabeza Por favor Os lo pido Vale gente El consejo número 4 Es algo muy importante A tener en cuenta Si eres un principiante En Don't Start Together ¿Vale? Y es el tema De la localización De la base En todos los juegos De supervivencia Es imprescindible Colocar una base En Don't Start Together No lo es menos Por lo tanto Tenemos que aprender A situarla muy bien El mejor bioma Para colocar la base En Don't Start Together Es el bioma Del oasis ¿Vale chicos? Este pequeño desierto En el cual tenemos Un oasis Que sale durante verano Es la mejor localización Para la base Tenéis que tener en cuenta Que esté en un lugar céntrico Ya que de lo contrario Quizás Sea recomendable Colocarlo en otro lugar Pero por lo general Siempre os recomiendo Que coloquéis la base En el oasis Ya que tenéis Fuente de comida En forma de cactus Y esto también Os recupera cordura Si le cocináis Y encima Durante verano No vamos a tener problema De que se quemen las cosas Automáticamente Ya que en cualquier otro bioma Del mapa Los árboles Y demás estructuras Si estamos cerca de ellas Se van a prender en fuego Y no queremos Que nuestra base Se prenda en fuego Entonces En el oasis Esto no ocurre Y es muy muy bueno Porque podemos hacer De esto nuestra base En caso de que no queráis Utilizar el desierto Oasis Como la base Os recomiendo Al menos Que tengáis la base Cerca de los biomas Importantes Como el bioma De la dragonfly El bioma Del rey cerdo Y del gloomer Y que tengáis localizada Una o más morsas Cerca de base Estos serían Los puntos Más importantes A tener en cuenta Otra opción También muy interesante Es colocar nuestra base Cerca de un agujero de gusano Estas pequeñas formaciones A lo largo del mundo Nos van a permitir Teletransportarnos De una etapa del mapa A otra que puedes llegar A estar muy lejos Así que son Muy importantes Para poder unir lugares Y sinceramente Si tenéis uno cerca De vuestra base Os va a ayudar mucho A moveros A lo largo del mapa Así que por favor Si queréis poner la base También ponedla cerca De un agujero de gusano El siguiente consejo Chicos Que lo he visto hacer A mucha gente Es no craftear Granjas mejoradas Al principio De un survival Esto son estructuras Que consumen Una cantidad De recursos Impresionante 10 de hierba 9 de caca Y 4 de rocas Al principio De un survival Son muy muy caras Y la gente Yo la verdad Que veo que la priorizan Bastante Y no son muy útiles Ya que las granjas mejoradas No crecen Ningún tipo de cultivo Durante el invierno Y como la siguiente estación Que nos viene Es el invierno No tiene mucho sentido Craftearnos estas granjas En las primeras estaciones Así que yo en vez De hacer estas granjas Lo que os recomiendo Es lo siguiente En vez de eso Recomiendo que invertáis Vuestro tiempo En haceros una pala Y recoger los arbustos De vallas Que veáis por el mundo Y que una vez tengáis Una cantidad bastante importante De arbustos de vallas Los comencéis a plantar Alrededor de vuestra base Así podéis tener siempre Una cantidad de comida Bastante considerable Y no gastáis Todo ese tiempo En hacer gran Tenéis que tener en cuenta Que los arbustos de vallas Al igual que las granjas No crecen durante invierno Pero son mucho más fáciles De coger Y podéis farmear Muchas más vallas Antes de que caiga esa estación También la caca Que hayáis guardado De ahorrar En hacer la granja mejorada Podéis utilizarla Para fertilizar Los arbustos de vallas Los cuales para crecer Necesitan caca Así que de esta manera Tendréis un recurso de comida Mucho más rápido Y renovable A lo largo de las estaciones Y no tendréis que estar pendientes De darle siempre semillas Como a las granjas mejoradas Como siguiente consejo Gente Os digo por favor Que recojáis Toda la De momento que os está apareciendo A los que lleváis un tiempo jugando A mi me está apareciendo bien A la guía O sea Bien Vale Son conceptos básicos Interesantes La comida que veáis en pantalla Vale Es muy importante que tengáis El máximo de zanahorias Vallas Y demás objetos De hambre Para poder Solvivir al invierno Ya que en esta estación No crecen las vallas De los arbustos Y si no recogéis lo suficiente En otoño Os vais a quedar Completamente vendidos Y vendidas Así que os recomiendo Que cojáis Todas las zanahorias Y vallas Que veáis Vale Aunque penséis Que son muchas Nunca son las suficientes Porque como os digo Durante invierno No crecen Y si no vais a estar muy mal No tengáis miedo A recoger las zanahorias Ya que estos materiales Van a volver A respawnear A lo largo del mundo Así que Haceros con el máximo De comida posible Antes de que se haga de invierno El próximo consejo Que os traigo chicos Es cavar todas Y cada una De las tumbas Una vez Los hayáis hecho ya Una máquina de ciencia Podréis desbloquear La receta De la pala La cual os permitirá Escavar tumbas Vale Las tumbas poseen Un item pool Vale Una cantidad de objetos Que os pueden dar Impresionante Y muchos de estos objetos Que os dan Son muy importantes Para sobrevivir En vuestro survival Por lo tanto Lo que tenéis que hacer Es con la pala Es cavar todas las lápidas Que veáis Como podéis observar La mayoría de cosas Que me dan Son juguetes Los cuales se los podemos dar Al rey cerdo Para obtener muchísimo de oro Pero también nos van a dar Gemas rojas Combustible de pesadilla Engranajes Gemas azules Y objetos muy interesantes Así que en caso de que Por ejemplo No tengáis engranajes En vuestro mundo O tengáis muy poquitos Podéis utilizar las lápidas Para obtener estos objetos Y haceros la nevera Como podéis observar También me han dado por aquí Un amuleto de ador de vida Que nos permitiría revivir En caso de morir Así que los objetos Que nos van a dar las tumbas Son especialmente útiles Lo único malo que tiene Es cavar estas tumbas Es que nos van a bajar Muchísimo la cordura Alrededor de 15 Así que tenéis que estar Preparados y preparadas Para hacer frente A las sombras Porque si cabéis las tumbas Vais a perder la cordura Y en combinación Y en combinación con el anterior consejo Os traigo el siguiente El cual es Por favor gente No tengáis ese miedo Tan atroz A las sombras Muchísimas personas Están continuamente pendientes De la cordura Y de tenerla alta Porque le tienen muchísimo miedo A las sombras ¿Vale? Entiendo que los jugadores Que tengan lag Y que les vaya lento el juego Tengan miedo a las sombras Porque son difíciles de esquivar Pero si tenéis una computadora Más o menos decente Y podéis jugar el juego Con normalidad Os recomiendo Que no tengáis miedo A luchar con las sombras Y que aprendáis a matarlas Y que no estéis todo el día Recogiendo flores Porque os den miedo ¿Vale? Los objetos que nos dan las sombras Que son el combustible Y pesadilla y tal Nos vienen muy muy bien Para hacer crafteos Mucho más avanzados Así que os recomiendo Matar a las sombras Ya que Aunque puedan dar mucho miedo Quitan bastante vida Pero realmente son fáciles de esquivar Lo que tenéis que hacer Es que ellas Os golpen primero Y luego ya golpeáis vosotros ¿Vale? Lo más importante Es dejarlas a ellas Que ataquen primero ¿Vale? Y así Poco a poco Acabaréis con su vida Como veis Aunque yo sea un jugador experimentado En acabar con dos sombras grandes Lo único que tenéis que hacer Es baitear el ataque Hacer que os lo haga ella primero Y luego ya Mientras que está haciendo la animación Podéis golpearla ¿Vale? No hay mayor problema Además Por si tenéis miedo A tener siempre la cordura baja Y no queréis enfrentaros Con las sombras Tened en cuenta Que una vez matéis a las sombras Os van a recuperar la cordura Así que tampoco tengáis Tanto miedo como os digo A matar a las sombras Y acabad con estos enemigos Que el combustible Y pesadilla que os dan Es muy muy útil Para crafteos más adelante El siguiente consejo Número 9 Sería No poner la base Cerca de los bífalos Muchos jugadores Y jugadoras principiantes Lo que hacen es Colocar su base Cerca de estas bestias peludas Para que las ayuden A acabar con algunas amenazas Como por ejemplo Las soleadas de perros Sin embargo No es nada recomendable Colocar la base Cerca de ellos Ya que si lo hacéis Conforme vayan pasando Las estaciones Estos bichos Se van a reproducir Y van a crecer en número Además Cuando están en época de reproducción Son hostiles Y nos atacan directamente Así que si tenemos Cerca de nuestra base A estos bichos Nos pueden llegar a invadir E incluso a atacar Por lo tanto No recomiendo para nada Que hagáis la base Cerca de los bífalos Como os comentaba En los puntos anteriores La mejor localización Es el desierto Del oasis Y por último El consejo número 10 Es parecido al anterior Y es que no coloquéis Vuestra base Cerca de estos pequeños lagos Con pajas Muchas personas Ven por aquí Que hay varias vallas Suelen estar En biomas de prado Y por lo tanto Hay mucha comida Entonces optan Por hacerse aquí la base Es un lugar horrendo Y os voy a explicar por qué Como veis Estamos en otoño Y aquí el único problema Es que de vez en cuando Salen ranas del estanque Pero si nos vamos A primavera Aquí va a spawnear El boss del musgus Vale, el ganso Y va a tener a sus crías Aquí en un huevo Vale Y no es nada recomendable Que pongáis la base Cerca de este bicho Porque os va a acabar Molestando Afortunadamente Así que no lo hagáis Por aquí chicos Y nada gente Por aquí acaba El vídeo Me han spoileado Muchas cosas aquí Me han spoileado Muchas cosas aquí Demasiadas Demasiadas cosas O sea Me han metido Una spoileada Terrible Abominable Hostia Pero que está aquí Al lado El lugar O sea Me va a llegar La comida muy caliente Que bueno Hostia Me va a llegar Me va a llegar La comida en cero coma Que bueno Vale Hay alguna cosa más Que meteros por el culo A vosotros Gordos pestilentes Hay alguna cosa más Que os pueda meter Por el casino Oh El nuevo vlog En Corea Que bueno Chicos Que tal estáis Que bueno No No ¿Quién es este guapete Que está aquí? ¿Quién es el tío bueno Que está aquí? Chicos ¿Qué tal estáis? Estoy de nuevo otra vez Aquí en el mercado Ya os dije que Que volvería por aquí Y me voy a poner aquí En una esquinilla Para poder Para poder hablaros Con tranquilidad He vuelto aquí Porque hemos llegado ya A los dos millones De suscriptores Es mentira Realmente no lo sé Porque no hemos podido Subir el vídeo Anteriormente Así que no lo sé Pero confío en vosotros Yo nunca os pido nada Y confío en que si Si os comento Que os suscribáis Y tal Para llegar a los dos millones Que ya quedaba muy poquito Sé que lo vais a hacer Así que Vengo a cumplir Mi deuda Mi futura deuda Porque quedaban Un montón de platos Por pillar Pero esta vez Traigo guita Vamos para dentro ¡Qué guapo! ¡No! ¿Soy el mejor youtuber Del mundo o no? Yo no soy ni youtuber Y soy el mejor En esto también ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir? ¿Quién es Luisito Comunica? ¿Quién es Luisito Comunica? ¿Quién es Luisito Comunica? Dios Dadle todo el mundo Un like al vídeo No seáis hijos de puta Que se los curro un montón Reza Reza ha hecho unos edits De estos vídeos guapísimos Dadle un like al vídeo Todo el mundo ya Quiero que esto suba Como la espuma Para que lo recomiende YouTube Si no No voy a volver a hacer vídeos De estos Dadle Dadle like Dadle un like No seáis gordos Dadle un like Quiero que esto suba A más de mil ya Y más el mil like Le voy a dar Como no estén Me voy Chicos ¿Qué tal estáis? ¡Faltan aún 100! Like Y lo veis Además Y os vais del direct Y lo veis Un rato Dios Hemos llegado A los dos millones Sitio Para una vez Que os pido algo Menos mal Que la gente de YouTube No es como vosotros Menos mal Menos mal Que los de YouTube Si que cumplen Porque si llega a ser Como vosotros No hubiésemos llegado Ni de coña Pero a ellos Les pido que se suscriban Y se suscribieron 70.000 personas En un vídeo 70.000 En un solo vídeo Este segundo vídeo Está guapo Pero La comida fue bastante peor Tengo que Spoilearos Que la comida fue bastante peor He sido bastante más crítico Este día He sido un tío duro La verdad Bastante duro Bien Hay algo más Que tengamos que saber Antes de meternos esto Por nuestro enorme Casemiro Hay algo más Que tengamos que saber Chicos Antes de meternos esto Por el casino O no Los personajes Habrá alguna guía De personajes Para ver Un poquito Los personajes Que hay En el juego Dicen que te bajaste La versión incorrecta Del juego ¿Cómo? ¡Oh! Y me cago en tu madre La pedazo de fea gorda Me estás jodiendo Me descargué El que no era Es el Don't start together Al que tenemos que jugar ¿Verdad? Vale Pues lo borro Y jugamos al Don't start together Vale ¿Qué queréis que pongamos? ¿De aquí? ¿Pero visteis algún vídeo que valga...? Oh joder Ya me lo he descargado Tío ¿Pero cómo me descargo Tres gigas Tan rápido, tío? ¿Qué barbaridad es esta? Nekro le hizo un vídeo Es fijando los pejotes a Juan Y a esto Dile que te lo pase No, no me voy a poner ahora A pedirle a Nekro Que me pase un vídeo De no sé qué No sé cuánto ¿Cuál es el peor y mejor personaje de todo el juego? Sí gente Esa pregunta ha sido una de las más repetidas en toda la historia de Don't Starve Together Y en mi canal he intentado responderla en multitud de ocasiones Hemos hecho muchísimas tier lists a lo largo de mi canal Y la verdad que hoy en día aún quedan cosas por resolver Por lo tanto, en el día de hoy voy a traeros la tier list final Con todos los reworks de personajes Y todos los cambios que han introducido a los personajes de este juego Antes de empezar con la tier list Tengo que explicar dos cosas muy importantes Para que entendáis cómo voy a valorar a los personajes La primera es el tema de que es una tier list objetiva Es decir, que si a mí me gusta mucho un personaje Si es una mierda, va a ir en la tier D El ejemplo es Willow Willow es un personaje que es mi favorito de todo el juego Pero vais a ver en esta tier list más o menos dónde la pongo Y la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta Es el tema del Early Game, el Mid Game y el Late Game ¿Vale? Los diferentes estadios sobre los cuales nos vamos a ir moviendo a lo largo del juego Y es que en Don't Start Together Al contrario que en otros juegos Los días más importantes y donde más se va a anotar el personaje que tenemos Es el Mid Game y el Late Game Es decir, en los días del último estadio del juego ¿Vale? Estadio no, estado ¿Por qué dice estadio? A un personaje donde más lo vamos a anotar Es en las batallas con los últimos jefes Y en los eventos más complicados Por lo tanto, los personajes que sean muy poderosos Para el Late Game y esos eventos difíciles Van a estar más arriba en la tier list Básicamente porque el juego Está bien dicho, se dice estadio Yo nunca había utilizado ese término de esa manera Se dice estadio Eso ¿Qué cojones? A ver Lo voy a buscar Un momentito Bots Me están metiendo bots Mirad No sé por qué la gente hará esto Porque esto supongo que lo harán personas ¿Verdad? ¿O no lo harán personas esto? ¿Eh? Esto supongo que habrá alguien que me está pagando para meterme bots ¿No? Supongo Porque estos son todos bots Mirad Yuka Slatian Creado el 23 de octubre Siguiendome ahora 23 de noviembre, perdón O sea, ayer se creó esta cuenta Esta, al azar 23 de noviembre Con el mismo título DBT Eh... Drom Gachen DBT también O sea, estos son bots O sea, ¿por qué alguien pagaría por meterme bots? Si no vale para nada Nadie te puede banear porque te metan bots O sea, ¿por qué alguien me metería bots? No lo entiendo O sea, no te pueden banear por eso No sé por qué alguien lo haría Supongo que la gente es imbécil Eh, vamos a ver Se desarrolla muchísimo más A partir del día 100 en adelante Que por debajo del día 100 Comencemos hablando, pues De nuestro amigo Walter El tío que lanza chinas, ¿vale? Bueno, Walter es un personaje Que a nivel de estadísticas Es una mierda ¿Por qué? Pues porque tenemos poca vida Poca hambre Y una cordura que es estándar Más allá de eso Tenemos cosas muy malas Como el tema de que perdemos cordura Cada vez que perdemos vida Lo cual es lamentable Porque hay batallas en el juego Las cuales tenemos que tanquear golpes De manera obligatoria El Ancienfall Waber La abeja reina Y muchos bosses Que simplemente no merece la pena esquivar Así que con Walter Pues es muy molesto Porque si nosotros tanqueamos el daño Vamos a perder cordura Otra cosa muy molesta de este personaje Es que tiene una alergia a las abejas Esto hace que ellas simplemente penetren la armadura Y te metan puntos de daño Independientemente de lo que tengas puesto Da igual si tienes 90% de protección O 100% Te van a meter siempre el daño base De la abeja Directamente en tu personaje Lo cual es lamentable Porque en la batalla de la abeja reina Walter no hace nada Es terrible Y luego las cosas buenas que tiene Walter Realmente son bastante mediocres Tenemos la tienda de campaña Que está bastante bien para multijugador Aunque hay que tener en cuenta Que la tienda de campaña normal Ha sido bufada Por lo tanto La de Walter ya no es tan buena A continuación Tenemos a Gooby Que es una especie de bífalo El cual realmente es un bífalo malísimo Porque si te dan un hit Te va a tirar al suelo Te van a stunear Y te van a meter muchísimos hits Después del primer hit Si estás montado dentro de Gooby Entonces realmente Gooby no es para nada recomendable A ver Si quieres ir a explorar En los primeros días Pero que tiene una montura propia este O sea Este personaje tiene una montura propia Chocas viendo spoilers Claro Y como queréis que veamos El resumen de los personajes Tío Para escoger Es la única forma No puedo hacerlo de otra forma O sea No se puede Puede estar bien Pero realmente No es una opción viable Y por último Tenemos el arma secreta Que hace que Walter Se salve de la tier D Estamos hablando Nada más y nada menos Que de los tirachinas Las tirachinas van a estar bastante bien Porque al final Vamos a ver Un buen daño a rango Y tenemos Gran variedad de tirachinas Mis favoritas Son las tirachinas Que ralentizan a los enemigos Y a los bosses Las cuales Son muy útiles Por ejemplo Para la batalla de la abeja reina Que de no ser Por esas tirachinas La verdad que serían Un dolor de cojones De batalla Más aún De lo que es Y bueno Con todos estos puntos a favor Y en contra de Walter Yo creo que es necesario Colocarlo en la tier C Porque es un personaje Que realmente No recomiendo jugar La siguiente de la lista Va a ser Willow ¿Vale? Un personaje que ya os he dicho Al principio del vídeo Que es mi favorita Sin embargo Aunque sea mi favorita Tengo que reconocer Que no es un personaje bueno ¿Vale? Willow tiene estadísticas Mediocres Con una cordura bastante baja Que suele ser Mirad Estoy descubriendo ya el chicle Mirad Eso ya es chicle Ya casi lo tengo ¿Eh? Me lo estoy comiendo Al colombiano Y el culo de la colombiana También Muy molesta Y a nivel de desventajas Tenemos que se congela Muchísimo más rápido Esto Es bastante molesto Aunque el invierno Sea más fácil Que el verano El tema de que te congeles Más rápido No mola nada Básicamente porque en invierno Tienes que hacer muchas tareas Tienes que recoger hielo Tienes que matar a la Morsa Tienes que matar al Klaus Tienes que matar al Dirklobs Es una estación con muchísimas tareas Y estar todo el rato calentándote Aunque sea sencillo Y con simplemente quemar un árbol ya esté Es algo molesto Y Willow De verdad que Pierde la temperatura muy rápido Os lo dice una persona Que tiene 1500 horas Con este personaje solamente Y bueno Luego tenemos las ventajas de Willow Que realmente Pues no son nada Para tirar cohetes Estamos hablando De un oso con 2000 de vida Que tiene 25 de DPS Y que tanquea sombras Solamente cuando tiene La cordura baja Willow Bernie es un oso Que puede ayudar bastante Pero yo A manera personal No lo acabas usando demasiado A excepción de algunas batallas Contra jefes Y la otra cosa buena Que tiene nuestra amiga La pirómana Es básicamente Que el daño de fuego No le hace nada Y que el calor Es un poquitito Más resistente A él Yo creo sinceramente Que Willow Es un personaje Un poquitito desaprovechado Sobre todo A nivel de su rework Y si Willow Fuere inmune Completamente Al fuego Y al calor También Sería mejor personaje Pero actualmente Como se encuentra En el día de hoy Por mucho que me duela Y aunque sea Mi personaje favorito Tiene que ir colocada En la tier C Más Un poquitito Por encima de Walter Vale En tercer lugar Vamos a hablar De la vikinga Mamadísima Wig Frith Este personaje Siempre ha sido Bastante infame En la comunidad De Don't Start Together Porque la gente cree Que es un personaje fácil Y aburrido de jugar Yo sinceramente También comparto Un poquitito Esa visión Y a mi jugar Wig Frith No me gusta Pero tenemos que reconocer Que está bastante chetada O sea Wig Frith Chicos Tiene muchísima vida Tiene más defensa Tiene más daño de base Tiene cascos gratuitos Súper fáciles de craftear Tiene una lanza Para early game Tiene regeneración De vida y de cordura Cuando lucha Son muchas cosas chicos Son demasiadas cosas Muy buenas Juntadas En un solo personaje Que si las combinamos También con el hecho De que el multijugador Wig Frith Es buenísima Con sus canciones Tenemos un personaje Claramente superior A todos los que llevamos Viendo el resto Del vídeo ¿Dónde está el problema De Wig Frith? Pues tenemos Dos básicamente El primero Que solamente come carne Que es un problema Bastante molesto O sea Solamente comer carne Nos reduce bastante Las posibilidades De comer algunas recetas Especiales Hostias Solo comer carne Es un liadón Es un liadón Solo comer carne Es un liadón Hostias Pero bueno Como ya hemos visto antes Está muy chetada Y luego tenemos La segunda desventaja Que es bastante importante Y es básicamente Que Wig Frith Fuera de la batalla No tiene nada O sea Wig Frith Es de lo mejor Del juego Para las batallas Pero quitando eso A nivel de farming A nivel de defensa Contra estaciones Y a cositas así Un poquitito más Raras Wig Frith Wig Frith No tiene nada 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 Obviamente Tampoco vamos a encontrarnos Con cosas Desventajosas En este campo Pero tampoco Con ventajas Entonces claro En Don't Start Together Aunque las batallas Sean muy importantes No lo son Todo 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 Por lo tanto Creo que es muy interesante Colocar a Wig Frith En la tierra A Porque Aunque sí que es cierto Que es un personaje Muy poderoso En las batallas Que es un apartado importante Va a estar bastante coja En lo que es Farmeo de recursos Hacer la base Exploración Y ese tipo de cosas Que son importantes Te estás arreglando De la sorpresa del juego No es una sorpresa del juego Conocer los personajes No Estáis muy 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 llorones Con el tema de spoilers De no sé qué Tíos Que yo he visto directos De este juego Y da igual Que no te enteras de nada Y que toda esta información Me la paso por la polla Lo único que quiero es Ver un poco De que va cada personaje Para escoger correctamente No es tanto spoiler Ni tantas cosas Que De verdad Sois unos rayados Con No no Coge un personaje de mierda Y estampate Tío No me sale de la polla No me sale de la polla Prefiero Ver un vídeo En el que me comenten Un poco los personajes Y escoger uno que Me guste más Es que ya está No sé Así que Así que ti hará Para nuestra amiga La vikinga loca A continuación Nos encontramos Con El maestro De las sombras Nada más y nada menos Que Maxwell Un personaje Que ha sufrido Un rework Recientemente El cual Le ha hecho Bastante justicia Maxwell Antes era un personaje Bastante bueno Que estaba un poquitito Por encima de la media Pero ahora Es que como no le han metido Ninguna desventaja Significativa En el rework Es simplemente mejor O sea Maxwell es un personaje Muy bueno a nivel de farming Porque tenemos Los esbirros de sombra Que pican Talan Y excavan Eso se mantiene igual Y es muy bueno Ya que Maxwell Va a ser uno de los mejores personajes A nivel de farmeo De todo Don Starve Together Después de eso Vamos a tener Una mejora Muy significativa Después de su rework A nivel de batallas Ya que Maxwell Ahora es muchísimo más versátil Tiene mayor poder Con las sombras Y puede mejorar Las estadísticas De sus duelistas De sombra Mediante la utilización De objetos sombríos Que se colocarán En el cuerpo De Maxwell Maxwell básicamente Se ha convertido De ser un personaje Solamente de farmeo A ser un poquitito Glass Cannon Si que es cierto Que no va a llegar Al nivel de Wanda Ni mucho menos Pero Maxwell Tiene una combinación Muy buena De ventajas y desventajas La desventaja Más fuerte que tiene Al final Son esos 75 de vida Que se nos asemeja Un poquitito A la salud de Wes Pero que Es un personaje Muy bueno A nivel de batallas Y también Muy bueno A nivel de farming Buah pero 75 de vida Te one shotea todo Tío Hostia Eso es liado Lo han dejado muy bien Ya que no es un personaje Fácil de usar Para utilizar La cajetilla de sombras Y todas las nuevas habilidades Que tiene este personaje Después del rework Tienes que ser Un jugador o jugadora Muy diestra Por lo tanto Creo que es un personaje Muy bueno Que vamos a colocar Dado de la mano Con Wifrit En la tier A Ya que si está En las manos Correctas Va a ser un personaje Muy bueno En el siguiente puesto Nos encontramos Con Winona La hermana De Charlie Winona es un personaje Que se ha permanecido Completamente inmóvil A lo largo de los reworks Y la historia del juego Hasta el día de hoy Solamente tiene una cosa Que destaca Y es el tema De las catapultas Y la cinta Para poder reparar Las herramientas Winona Después de eso No tiene ningún tipo De desventaja Es básicamente Un Wilson 2.0 Pero Con las catapultas Las catapultas Son buenísimas Gente Eso tenemos que hablar de ello O sea Las catapultas Te permiten matar A la abeja reina De manera reiterada Súper fácil Y también hacer Granjas automáticas De farmeo Total También hay que tener en cuenta Que este personaje Puede hacer Que cualquiera De los demás Del juego Utilice sus máquinas Gracias a esto Winona se convierte En un personaje buenísimo ¿Por qué? Pues porque Winona Puede dejar todas sus catapultas Irse al portal Y cambiarse a Wolgan Cambiarse a Gurt O cambiarse A cualquier otro personaje Para que haga otras habilidades Así que Winona Es uno de los mejores supports A nivel de farmeo De granjas Y a nivel Para matar La abeja reina Que por cierto Es un boss muy importante El cual Si el personaje Es capaz de matarlo fácil Hace que suba un poquitito En la tier list Pero claro Fuera de eso Y a nivel individual Pues Winona Pues Winona Tampoco es que tenga Demasiadas cosas Su personaje al final Que solamente sirve Por sus catapultas Y por la cinta aislante Esta Quitando eso No tiene nada más Y claro Si esto lo comparamos Con otros personajes Que han sufrido rework Y que hay un poquitito más De power creep En el metagame actual Winona baja un poquitito En las tier list antiguas Yo la coloqué muy arriba Pero hoy en día Lo vamos a colocar En la tier A Menos Porque aunque sí que es cierto Que está por encima de la media Tampoco lo está tanto Bueno gente El siguiente personaje A lo mejor es un poquitito polémico Pero me da igual Estamos hablando De Wargo De El Shokas De Hamlet El cual Es un personaje Extremadamente complicado De masterizar Es muy difícil de jugar Y tiene muchas desventajas El fuego Se lo carga súper rápido Porque obviamente Pues es una planta Y después tenemos el tema De que no se puede curar Con la comida Esto hace que sea un personaje A nivel ofensivo Y defensivo En batallas De lo peor Del juego Está por debajo Incluso que Wes Ya que matar Una Dragonfly Matar una abeja reina O matar cualquier voz De manera convencional Con Wargooth Es un dolor De gónadas Y de la parte genital De verdad Que no lo recomiendo A nadie Fuera de eso Es un personaje bueno A nivel de farmeo Nos va a dejar Pues bastantes cosas Con lo que viene siendo El cultivo de semillas Directamente en el suelo También tenemos una armadura Para que la recolección De cactus sea más sencilla Y tenemos unas trampas De perros Muy buenas Para mid game Y para late game Cuando no tienes El houndoes Shoot you Y bueno Al final Wargooth Es un personaje Para multijugador Que en single player Es de lo peor del juego Pero como es Don't Starve Together Es un personaje al final Que se sitúa Más o menos En la mitad De la tier list Así que Lo vamos a dejar En la tier B Y ahora vamos a hablar De Wes El personaje Que más me molesta De todo el juego Os voy a explicar Por qué ¿Qué pasa con Wes? Pues muy sencillo Antes del rework Era un personaje Que era jugable Era un personaje jugable Y que se sentía Como un reto Ahora es un personaje Injugable Y que en vez de sentirse Como un reto Se siente como un dolor De culo Es que es terrible No, 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 no Y no Tierde directamente Aunque antes También sería tierde Ahora es Todavía más tierde Porque de verdad Que han jodido Al personaje De verdad Wes antes Lo podías jugar Y que fuese un reto Ahora Es una pérdida Completa de tiempo Es basura Este personaje Que cojones Porque me estoy empezando A enfadar A continuación Nos encontramos Con Woody Nuestro amigo El leñador El cual Ha sufrido Un power creep Espectacular ¿Qué significa Un power creep? ¿Qué es el power creep? ¿Qué significa Power creep? No sé Lo que significa Buffo Se llama Power creep Con el rework De Maxwell E incluso Con el de Wood Le ha afectado Muchísimo O sea A Woody El rework De Maxwell Lo ha Reventado Y por culpa De eso Lo vamos a colocar En la tier B Más Sus habilidades Están muy bien El tema De poder explorar El mar Es lo que hace Que se salve De la tier B Normal Pero quitando Eso Woody No es un personaje Por aquí Para tirar cohetes Y se tiene que posicionar Un poquitito Por encima de la media Porque es Aprendí de todo Maestro de nada Vale Está bien Y ahora gente En el puesto Siguiente Vamos a hablar De Weaver Weaver es un personaje Que está muy bien hecho Realmente es uno De los personajes Que mejor está hecho De todo el juego Pero a nivel De habilidades Y de tier list No está Arriba arriba Del todo Porque obviamente Las arañas Son unos followers Unos seguidores Bastante débiles Que solamente van a resaltar En batallas Cuando has farmeado Muchísimo Y tienes suficientes arañas Del tipo correcto Para hacer frente A la batalla En cuestión Weaver es un personaje También que no es Para cualquier tipo De públicos Solamente para ciertas personas Que les guste Ese tipo de jugabilidad Con hordas Y tal Y al final A lo que viene siendo Desventajas Tampoco vamos a tener muchas Weaver Tiene un par de desventajas La cordura baja que tiene Y el tema de que le atacan Los cerdos Conejos Y demás aliados Pero bueno Realmente Weaver no es un personaje malo El problema que tiene Es el propio personaje Es decir Weaver Necesita muchísimas arañas Para funcionar Porque las arañas Tienen poca vida Y poco daño Entonces Has de acumular Una gran cantidad De hordas Y claro Don't start together No es un juego Muy bien optimizado Y realmente Tener muchas entidades En pantalla Además de que da muchísimo lag Y el servidor De don't start together Es una basura También es molesto A nivel de jugabilidad Prácticamente Cuando tienes muchísimas arañas Te es difícil moverte O sea Es un personaje Que depende bastante De los sumos de arañas Para ser fuerte Ver lo que está pasando En el campo de batalla Y al final Es un poquitito ineficiente Pero bueno Realmente Weaver Es un personaje Muy bien hecho Y yo Soy una persona Que está bastante contenta Con lo que viene siendo Weaver Así que bueno Lo vamos a colocar En la tier B Un poquitito por encima De Warwood Porque si que es cierto Que no tiene tontas desventajas Y pues por aquí Lo vamos a dejar Gente Tier B Y ahora chicos Vamos a hablar de Wilson El personaje que recientemente Ha sido el último rework De todo el juego Wilson antes del rework Era un personaje mediocre Que no tenía nada bueno Ni nada malo Y eso en un juego Donde las habilidades son importantes Hace que bajase En la tier list Pero hoy en día Gracias al rework Como os digo Ha mejorado bastante Ya que ese árbol de habilidades Le permite tener Una gran versatilidad Que aunque no es demasiado buena Si que tiene cositas interesantes Como por ejemplo La transmutación asquerosa Que te permite farmear Muchísimos huevos También tenemos La transmutación de gemas Y alguna que otra mejora Como el del tema de la barba Te puede ayudar bastante Así que Wilson Es un personaje difícil De buildear Que tampoco es espectacular Pero que tiene utilidad Y también tiene utilidad En multiplayer Algo importante Por lo tanto Wilson se ha convertido Por fin En el rey De la tier B Colocándose En dicha tier Entre Wargooth Y Weber Bueno gente Llegó el momento De la polémica Hablar de Wartox El personaje Que siempre varía En lugares Dependiendo de la cantidad De tier list Que hayáis visto Wartox Ha recibido Un rework El cual Le ha ayudado Muchísimo Ya que tiene Una desventaja Terrible Wartox Y necesitaba De verdad La ventaja Que le han metido La desventaja Que tiene Básicamente Es que Todas las comidas Le recuperan De todo La mitad La mitad De cordura La mitad De vida Y la mitad De hambre La mejor manera De subir Las estadísticas Cuando las tienes Bajas Es la comida De verdad Es la mejor manera Ni tiendas de campaña Ni mierda De verdad La mejor manera Es comiéndote Una buena comida Que recupere El stat que necesitas Y se acabó El lío Y con Wartox Eso no lo puedes hacer Lo único que puedes hacer Es utilizar las almas Que si Está muy bien En multijugador Pero Wartox Es un personaje Que sufre mucho Por culpa De esa desventaja Y la ventaja Que le han metido Está muy bien Y ahora Wartox Se puede hacer Un teletransporte A cualquier lugar Del mapa Explorado Mediante la utilización De una cantidad Equivalente A distancia De almas Es decir Si tú quieres Hacerte un TP A la isla lunar Puedes hacerlo Mediante la utilización De 19 almas Por ejemplo Y esto es muy bueno Porque es un personaje Muy interesante Para el late game A la hora de explorar Y hacer el evento lunar Por eso Wartox Ha pasado de ser Un personaje Por debajo de la media A ser un personaje Por encima de la media Así que lo vamos a colocar En la tier B Más Rozando un poquitito La A menos Porque la habilidad Que le han metido De teletransporte De verdad Que la necesitaba muchísimo Y ahora pasamos Con nuestra anciana favorita Wickerbottom Personaje que después Del rework Mejoró un poquitito Mucho Pero Sigue habiendo personajes Muy buenos por encima Que van a hacer Que tenga un poco De power creep Como le pasan A Woody Wickerbottom Tiene libros muy interesantes Como el libro De las notas apicultoras Gracias a las cuales Va a poder hacer La batalla Del ricangrejo De manera mucho más trivial También sigue teniendo Silvicultura aplicada Muy interesante En combinación con Gurt Para farmear Una cantidad Insana de troncos Que ya sabéis Que son muy importantes En late game Y pues al final Puedo deciros Todos los libros Que tiene Pero ya los conocemos También nos encontramos Con el libro de farmeo De sacos de Krampus Súper interesante Para esos mundos De multijugador Vale Esta es una bibliotecaria Que tiene ventajas En función de los libros Que tiene ¿No? Algo así Y hay muchas personas Que necesiten Los sacos Así que Wickerbottom Es un personaje Que siempre que lo tengáis En el equipo Lo vais a agradecer Aunque no sea buenísima Sigue estando muy bien Así que la vamos a colocar Al ladito de Winona En la tier A- Personaje muy versátil Y bastante interesante También por cierto Y ahora nos encontramos Con WX78 Otro personaje Del trío calavera Wickerbottom Wolgan WX Que ha sido Powercreepado Hasta la muerte Después de Rework Quedó un personaje Muy divertido O sea WX78 Actualmente No es Fortísimo Pero es un personaje Cómodo Y divertido De jugar Lo cual Yo aprecio Muchísimo Pero claro Esta tier list No es de comodidad Ni es de cosas subjetivas Así que tenemos Que ser objetivos Y hablar de las habilidades Este personaje Cuesta muchísimo Tener las habilidades Correctas Y tener los módulos Correctos Así que es cierto Que tenemos El módulo De topogafas Que ayuda muchísimo Pero Hay opciones Muchísimo mejores Que el robot ¿Vale? El robot Sigue siendo un personaje Enfocado para single player Y ya sabemos Que Don't Start Together Es un juego cooperativo Así que eso le resta Un poquitito de puntos Y al final Hay muchos módulos Olvidables Tenemos el módulo De música Que es prácticamente inútil No nos vamos a olvidar También tenemos El módulo De cover pequeño Que aunque sí que es cierto Que sirven para relleno No son demasiado espectaculares Así que bueno En resumen Obedeble X78 Es uno de mis personajes preferidos Y más cómodos de utilizar Por la versatilidad Y cantidad diferente De maneras de jugarlo Pero a la hora de la práctica Y a la hora De ser eficiente A nivel de habilidades Está situado en la tier B más Arribita del todo Porque hay O sea La inmensa mayor parte De los personajes Los considera malos O de media tabla La inmensa mayoría O sea Está un poco feundado Yo creo entonces Para hacer lo que hace este robot Pero aún así Me sigue gustando bastante Y chicos y chicas Ha llegado el momento Wanda Un personaje Espectacular O sea De verdad No tiene sentido Desde que salió Wanda El juego ha cambiado Por completo Wanda es un personaje brutal Tiene poca vida Según la gente Pero no sé si sabéis Que realmente Tiene el equivalente A 150 Así que la única desventaja Que tiene Wanda Es que la vida La va perdiendo A lo largo del tiempo Porque A efectos prácticos Y debido a la armadura Que tiene la vida De reloj Sigue teniendo 150 de salud Y después Tenemos Las mejores habilidades De todo el juego O sea Wanda se puede tener De transportar De manera infinita A cualquier punto Del mapa Si has puesto El portal En el lugar Correcto Tiene un arma Con un DPS Brutal Que no puede compartir Con ningún personaje Haciendo que sea Exclusivo de Wanda Y con ello Convirtiéndola En un personaje Buenísimo Wanda También tiene Con su látigo De sombras Un rango Excepcional El cual Le permite Meter más DPS A los bosses Porque gracias al látigo Podemos meter Un hit más Dicho hit Es muchísimo DPS Y casi Es que No tiene nada que ver Ya casi con Wall Gun No se puede ni siquiera Competir con él A esto también se le suma Que puede servir Mucho 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 Para quitar enemigos Mediante la utilización Del reloj Del backtrace Watch Por lo tanto Wanda Mirad chicos No se que queréis Que más os diga Se coloca En la tier S Es el personaje Por excelencia Mejor del juego Si queréis Aprender a jugar Un personaje bueno Aprended a jugar Wanda Porque aunque sea El personaje más difícil Es el mejor De todo el juego Así que tier S Indiscutible Para el mejor Personaje De Don Starber Wanda es el mejor Y ahora también Vamos a hablar De un personaje Muy bueno A la par que Infravalorado Estamos hablando De nuestra amiga La princesa Merm Gurt Gurt es un personaje Con estadísticas buenas Tiene muy buena hambre Y una cordura y vida Que le sirven bastante El hambre Cuanto más alta mejor Porque así Nos llenamos el estómago Y no nos preocupamos Por el atributo de hambre Más en bastante tiempo Después tenemos El tema del rey Merm El cual cheta Las estadísticas de Gurt De manera espectacular Haciendo que simplemente Sea un robot Mejorado Porque es que Gurt Destroza a WX78 En muchos sentidos Después de eso También nos encontramos Con la mejora De velocidad de movimiento En el suelo de pantano Algo interesante Para early game Y también Tenemos que tener en cuenta Lo mejor de este personaje Que es El tema de los Merms Con los Merms Podemos destrozar Bosses Pero como mantequilla O sea No tiene ningún tipo de sentido El único jefe Que no matan Los Merms Guardianes mejorados Son Los hermanos Gemelos mecánicos Os lo puedo garantizar Porque los demás bosses Os los cargáis Con este Espectacular Seguidor Que son ¿Qué son los Merms? ¿Qué son los Merms? Son los bichos esos verdes Que le perseguían O sea Esta tía también es Warlock Los Merms Los Merms Guardianes Gurt es superior En muchos aspectos A la mayoría de personajes De la tier list Como nagas Y también Temos que tener en cuenta Que es muy buena A nivel de farmeo De recursos Los Merms Los podemos utilizar Para talar Bosques completos Y si no sale Un árbol guardián No pasa nada Porque los Merms Son tan poderosos Que se van a cargar Al árbol guardián En un abrir y cerrar de ojos Esto también se combina Con el hecho De que los Merms Son muy sencillos De domesticar Y spawnean Muy rápido De sus casas Por lo tanto Si gastamos El suficiente tiempo De nuestros primeros días En farmear Muchísimas casas Gurt es un personaje Bola de nieve Que cada vez Se va a hacer Más poderoso Cuando pasa el tiempo Y va a convertirse En un personaje Claramente candidata A la tier A Porque aunque Sigue es cierto Que tiene la desventaja De solamente comer vegetales Esto En cuanto eres un personaje O un jugador Muy bueno Vas a dejar De tener problemas Con ello Así que Gurt Muy infravalorada Y se va a quedar En la tier A Y en el siguiente puesto Hablaremos del cocinero Warly Warly ¿Qué queréis que os diga? Gracias a él El juego Ha cambiado mucho Ya que ahora Simplemente te cambias A Warly Te haces todos los platos Que necesites Y el personaje Que sea Es la señora Da igual que sea Wes Da igual que sea Walter O da igual que sea Willow Haciendo que este tío Sea el mejor En cooperativo De todo el juego Y eso chicos ¿Qué queréis que os diga? Es muy valioso Warly Es el mejor Support De Don't Starve Together Y bueno A nivel de single player También tiene cositas Porque al final Como os digo Te haces los platos Que necesitas Y cambias al personaje Que necesites O incluso te puedes Quedar con Warly Porque tampoco es que sea Tan malo A mi personalmente No me gusta nada Jugar con Warly Pero eso ya es personal Pero aun así Es que tengo que reconocer Que este tío Ha roto el juego De la manera Que lo ha hecho Wanda Chicos O sea Warly Le ha dado una vuelta Al Don't Star Together Brutal Sobre todo Con la Jelly Ball Claro pero es que Entonces la gente Lo que hace es Tener un personaje Que solo lo saca Para hacer las cosas Con las que es bueno Ese personaje Y luego juega con el main Es decir Yo por ejemplo En mi historia Podría tener en mi mundo A este Para hacerme las comidas Y luego Seguir jugando Con otro personaje Eso es lo que hace la peña Ya entiendo Entiendo Vale 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 O sea la peña Hace la guarrada Que aumenta muchísimo El DPS Y también Con las semillas Estas de miel Que permiten talar Y hacer las habilidades De farmeo Más rápido Es que Warly Está rotísimo Está rotísimo O sea Lo voy a colocar En la tier A más Y no lo coloco En la S Porque en single player No es tan brutal 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 Que si no Iba en la tier S O sea Warly No sabéis lo bueno que es Hasta que lo probáis En cooperativo Está Brutal gente De verdad Tier A más Y rozando la S Joder Lo ponen tier A más Claro es que la comida Será muy importante Y que es lo que tiene Warly Que a lo mejor Toda la comida Es un 20% mejor ¿No? Algo así es Lo que hace Warly Que toda la comida Que él cocina Es más fuerte ¿No? Es un bulte de pez Y defensa ¿No? Ya ya Claro Y recetas únicas Además Vaya Nada claro Entonces es muy bueno Claro entonces es muy bueno Rozándola rozando la gente Y casi ya Para acabar la tier list Vamos a hablar Del viejo Wolfgang Chicos Otro personaje Power creepeado Let's go Bueno Ya hemos hablado muchas veces De Wolfgang Es un personaje Con muchísimos reworks Muchísimos hot fixes Y muchísimos mini cambios Pero actualmente Es un personaje bueno Que queréis que os diga Es un personaje Estable Que va a ayudar muchísimo En la batalla En la recolección De recursos Y también En algunas cosas nicho Como mover Las estatuas de mármol Más rápido Wolfgang es un personaje Que si vas a jugar con él Algunas cosas van a ser Más cómodas Y eso siempre se agradece Los bosses Si te pones mamadísimo Van a ser más sencillos Que con la mayoría De personajes Y después Tenemos el problema De que no tiene ya Velocidad de movimiento Mejorada Pero aún así Wolfgang está muy bien O sea Talas más rápido Que puede ser interesante Para algunas cosas También Remas más rápido Que me mola mucho Porque el mar Es una parte muy aburrida Y pues ya estamos viendo Que Wolfgang Es un personaje Que está por encima De la media No por mucho Porque como os digo Hay mucho Power Creep Sobre todo Con los últimos reworks Pero aún así chicos Wolfgang Siempre ha sido Un personaje confiable Un personaje Que siempre pues Es cómodo jugar ¿No? Y eso se aprecia muchísimo En este juego Don't Start Together Siendo un survival De mucho farmeo Y de matar Muchas veces A los mismos enemigos ¡Grande! ¡Meniju! Mucha que antes tío Por el host Perdona que no lo había visto Bienvenidos a todos los que vengáis De parte de Beniju Estoy aquí viéndome Eh... Ay que me... No me he cambiado la... La... Esto que estaba cenando Comida... Eh... Estaba cenando Comida colombiana Pero... Nos vamos a ir al Don't Start Together Que quiero probar el juego Me apetecía probarlo Bastante estable chicos Así que por aquí Vamos a colocar Al viejo de Wolves Que nunca decepciona Y por último gente Vamos a hablar De nuestra amiga Wendy La niña depresiva Con una hermana muerta Es bastante turbio Pero lo que no es turbio Es su jugabilidad Ya que es uno de los mejores personajes De todo el juego Wendy tiene menos daño Que otros personajes Pero si lucha Al lado de su hermana muerta Abigail Ese daño va a aumentar Incluso por encima Al de los personajes estándar Que si eso lo juntamos Con el propio daño en área Que tiene el fantasma Convertimos a Wendy Y a Abigail En un dúo dinámico Imparable en batallas La única manera En la cual no puedes utilizar A Abigail Y a Wendy De manera buena En una batalla Es con los bosses Que hagan daño en área Como el Deerclops Como el Virger O como la estampida De la Dragonfly Quitando eso Wendy Se revienta A todos los bosses Hace que sea muy sencillo Matar a la abeja reina Lo cual es muy interesante Porque es el boss Con el mejor loot Del juego Y también es útil Para derrotar A los verdaderos Bosses finales Del juego Que son Las hordas de enemigos Cuando vosotros tenéis Una horda de enemigos De arañas De abejas O de monos Es muy probable Que os maten Si no estáis bien preparados O si os pillan un hit Porque si os matan Pues va a ser de esa manera Sobre todo en late game Daros cuenta Que si vosotros Sois golpeados Por un enemigo Cuando hay una horda Los demás os van a atacar Por el tiempo Que estéis estuneados Y esto con Wendy No os va a ocurrir Porque tenéis a Abigail Que hace daño en área También tenemos combinado Con esto El tema de que Tiene pociones a Abigail Las cuales Le ayudan muchísimo A hacer Varias de las batallas Si juntamos todo esto Con el tema De que realmente No tiene ningún tipo De desventaja Porque el daño Se compenetra Con la batalla De Abigail Tenemos un personaje Por encima de la media Que aunque sí que es cierto Que ha bajado un poquitito Por el power creep De los personajes Que están por debajo De ella Que es bastante curioso La vamos a seguir colocando En la tier A plus Por debajo de Warly Porque Warly ya Es otra cosa De otro mundo Pero aún así Wendy Sigue siendo un personaje Extremadamente confiable Que es muy interesante Sobre todo En single player Pero también En multijugador Chicos Siempre se agradece Tener una Wendy En vuestra partida ¿Qué os parece? ¿Qué jugamos? Después de haber visto Un poquito cada personaje ¿Qué jugamos? ¿Jugamos la del tiempo? La del tiempo mola No solamente porque está rota Sino porque Mola O sea Mola la del tiempo A mí la del tiempo Creo que me va a gustar Pero A ver El cocinero no lo voy a jugar En solitario O sea El cocinero no Abigail Que va con una copia suya No me gusta mucho Esa mecánica O sea Si no jugaría ¿Esta qué coño es lo que hacía? ¿Alguien me puede decir Qué coño hacía esta? La gorda Esta Wendy es la La que fuma Picasso Esta es la carnívora Ya ¿Qué ventaja tenía la carnívora? Ah La carnívora era muy buena En plan peleando Y haciendo de todo Pero Sobre todo peleando Es muy buena peleando Pero solo come carne Es Esta es la movida ¿No? Es una vikinga Correcto Ya Es que no quiero ningún personaje Que dependa de otros personajes Simplemente O sea No quiero un personaje Que dependa De otros personajes No No lo quiero Maxwell es God ¿Cuál es Maxwell? Este tío Es Maxwell ¿Qué era lo que hacía Maxwell? Un personaje que Ha sufrido un rework Recientemente El cual Le ha hecho bastante justicia Maxwell Antes era un personaje Bastante bueno Que estaba un poquitito Por encima de la media Pero ahora Es que como no le han metido Ninguna desventaja Significativa en el rework Es simplemente mejor O sea Maxwell es un personaje Muy bueno a nivel de farming Porque tenemos Los esbirros de sombra Que pican Talan No pero no quiero tener esbirros No quiero tener esbirros Chicos O sea Quiero jugar un personaje Que no tengas esbirros Quiero tener un personaje Que no tengas esbirros Esta partida Y pues nada Ya La viejita ¿Cuál es la viejita? No hay ninguna viejita La viejita era la que estaba Con el Con el Cocinero Quizás la vikinga Sea la que más se adecua A mi gameplay El problema es que Solo puedes comer carne Tío Es un liadón Solo comer carne Es un liadón Para un tío Que no Sabe del juego Como yo Es un liadón Solo comer carne Es muy complicado El mimo Shokas Cállate la puta boca Hombre Es el puto tierde Voy a jugar un puto tierde El peor personaje del juego Quieres que juegue Tú eres un hijo de puta Hombre ¿Quién es Wolfang? Wolfang es el de menos trece ¿Por qué todos Los nombres de los personajes Empiezan por W Tío Están malitos Wolfang es el de menos trece ¿No? Es Wolfang Killer No sé si jugar a la vikinga Tíos ¿Qué ventajas tiene la vikinga Aunque esté jodida Porque solo come carne? ¿Qué ventajas tiene la vikinga Que me valgan tanto la pena Porque puede que me juegue la vikinga Es tier A Es un buen tier Y está guapo Es por lore Todos empiezan por W Menos Maxwell Que es una W invertida Hay bastante lore Pero no quiero hacer spoiler Ah, está bien Siempre persona que es tier A o más Mira Vakis Me tienes hasta los cojones Le echas siempre la culpa De jugar mal a los juegos A que coges personajes Que no valen para nada Mira Tomas malas decisiones Y encima juegas mal Son las dos unidas Cállate puto gordo Y toma esto para ti Retrasado Joder ¿Qué es esto? ¿Me has linkeado? ¿Me has linkeado? No entiendo por qué me has pasado el Twitter de Sky Nos han descalificado del clasificatorio de Somos la Tormenta Porque Shiro no está en su main Dicha norma se usa para evitar suplantaciones de identidad Nosotros estamos en directo delante de mucha gente Hasta aquí nuestra participación en el amateur Los han echado porque Shiro no estaba jugando con su account regalada Sino que estaba jugando con su main ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Es por esto por lo que me lo estáis pasando? ¿Qué cojones es Circuito Tormenta? Ah, vale, perdón Es que no estaba entendiendo Circuito Tormenta es la segunda división de la Liga Española Es eso ¿Se llama Circuito Tormenta? Es eso Es la... Como digamos la segunda división Vale, es que no me acordaba como se llamaba Nunca he visto ningún partido ni nada Es la tercera división, perdón Es como la tercera división Se llama Circuito Tormenta Vale, perdón Es para saber de lo que estamos hablando Porque no tengo ni zorra Y los han echado solamente porque Shiro no está con su main Vaya estupidez, ¿no? Vaya estupidez, ¿no? What the fuck Vaya tontería, la verdad Que te echen por no estar jugando con tu account main ¿Qué más da con la puta account con la que estés jugando? ¿Qué más da gente? Chicos, ¿qué jugamos? ¿Vikinga o la de los tiempos? Difícil decisión, ¿eh? Difícil decisión Hago una encuesta Hago una encuesta Hago una encuesta, venga Encuesta nueva ¿Cómo se llama la de las gafas? Wendy Decime los nombres de esta y de esta Wendy Es Wanda, perdón Y la otra La vikinga, ¿cuánto? ¿Cómo se llama? Wanda y Wilfrid Wanda Timelapse Wilfrid Vikinga Wilfrid Se llamaba Wilblil Wilgrig ¿No? Wilbilt Vale Mete el mimo No, no voy a meter el mimo Porque vosotros sois retrasados Y entonces me vais a hacer jugar con el mimo Solo porque soy una puta mierda Porque sois tontísimos Entonces no voy a meter el mimo Porque lo vais a botar todos Solo para que juegue con una mierda de personaje En vez de Porque esté bien Entonces comedme la puta polla Y votad de lo que Os estoy poniendo Muchas gracias Tenshi Muchas gracias también a Arthran Muchas gracias a Franovic Gracias a Butifarra Negre Gracias a Floquendo A Litros Y a Quantsman Muchas gracias chicos No, no, no Yo lo que No me importa jugar un personaje de media tabla Pero no voy a jugar ni el peor Ni el segundo peor Ni el tercero peor O sea Voy a jugar o media tabla O alta tabla Simplemente Si hay alguno de aquí Lo que pasa es que La planta no me gusta El de las arañas Tiene sumos No me cunde Leñador No me cunde El demonio No me cunde El robot este de mierda No me cunde O sea El único que me cundiría de baja media tabla Es este Que es el de 13 Este podría jugarlo Aunque también dependa de sumos y tal Pero podría jugarlo Y luego vikinga Y la del tiempo Esos son los que más me gustan Porque no quiero jugar el de las arañas Y depender de las arañas No tengo ganas No me gusta No me gusta depender de bichos No me gusta No me gustan los summoners No me gustan Nunca juego summoners Nunca En ningún juego Nunca me vais a ver jugando a Yorick Ni nunca me vas a ver jugando El El warlock en el En el En el ¿Cómo se llama? En el diablo No me gustan los summoners No me gusta No me gusta tener Muchos bichos a mi alrededor En plan ahí sumoreando bichos 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 No Como mucho hunter Que es tener un animal Pero un animal de compañía No Sumonear bichos Bichos No Eso no Una cosa es un hunter Que es tener un animal Que te acompañe Eso me encanta Eso está bien Es divertido Pero no Tener 7 bichos Ir matando No No me gusta ese game style No me gusta No No me divierte Ha muerto con el hunter Hostia tío Mira que fueron pesados con eso Mi hunter aún sigue vivo Lo Lo uso poco Tengo que decir Hoy Estoy jugando poco al WoW Classic Hardcore Vale Vamos a ver la votación Como veo la puta votación Ver resultados Vale La inmensa mayoría Ha votado con que juegue Con la timelapser Y una minoría Con Wilgris Eso supongo Que lo habrá votado La gente Porque supongo Que es un personaje Muy difícil Y quiere que me estampe Los que quieren que juegue Con la timelapser Me imagino Me imagino Que supongo Que lo estarán haciendo Porque la timelapser Es muy complicada Y quieren que me estampe Y que muera todo el rato Supongo Es eso o no Me lo podéis confirmar Y así ya cojo A la vikinga Y que le den por culo La votación ¿De qué va el juego? Ahora lo vas a ver El juego básicamente Va de no morir Y están todo el rato Dándote por el culo Para que mueras El juego es una puta mierda Yo lo estuve viendo Jugar a A Nada realmente está guapo Yo estuve viendo jugar a Necro Hace un montón de años Y me gustó El juego El juego tiene buena pinta Es un juego para imbéciles Para absolutos hijos de puta Y para retrasados Y está bien el juego Te recuerda mucho Al vómito A la muerte A que te den por casillas Lo que sea Pero Tengo ganas de probarlo Tenemos un par de días aquí libres Para probar algún juego Y tengo ganas de probarlo Creo que puede ser una buena idea Probarlo Es el soul de los survivals Es el soul de los survivals Probablemente si lo sea Es un juego muy complicado Según tengo entendido Muy complicado Y al principio Yo no tengo ni puta idea De lo que tengo que hacer Entonces voy a morir Todo el rato Me imagino Y aquí cuando mueres Creo que pierdes estadísticas Algo así Ya El juego básicamente Es que tengas la cara Metida en un culo Todo el rato Bueno para mi me gusta mucho Comer vaginas y culos Vaginas y culos Vaginas y culos La brikinga Craftea su propia lanza Y su propio casco Pega 1,25 Recibe 0,75 Y se cura al pegar Te curas full vida De gratis Con las arañas Mmm Pero no puedes comer pollas Y a ella le encanta Comer trozos grandes de carne Comer enormes pasillos Y no puede Eso es muy liada La verdad Ah lo pierdes todo En single player No puedes resucitar Hostia Pero entonces voy a morir Todo el rato Va a ser insufrible esto Hostia Pero es una locura Eso Una pregunta Todas las mierdas De comidas Que voy encontrando Por ahí Las puedo utilizar Para combinar con carne Cocinarlas Y hacer que los platos Sean mucho mejores Es decir Farmear cosas Que no sean carne Me va a seguir viniendo bien Porque voy a poder Craftear cosas mejores Que unidas con carne Las pueda comer Es decir Ella come platos Que contengan carne Simplemente O sea Si contiene carne También se come las legumbres Por ejemplo Una buena polla Si le echa un poco De chocolate por encima Se la come ¿Verdad? Aunque no pueda comer Chocolate por si misma Vale Voy a jugar La vikinga Me cunde Agresión Fumar Virrivers Y estar a gordos Me parece una buena idea Vamos allá Señoras y señores Empezamos Don't start Jugar a Don't start Together Play don't start Together ¿Qué diferencia hay Pedazo de imbécil? 64 bits Es esto Intuyo Si no Tengo frío ¿Me pongo una sudadera? Me voy a poner una sudadera Hay vídeo Llevo cinco horas y media Hablando De verdad Llevo cinco horas y media Hablando Joder Vaya calentada ¿No? Calentada ¿No? Calentada ¿No? ¿No? Metal with worlds With girls Please make sure You have permission No hacen más o FROIS Hacen muchísimo FROIS En Madrid ¿Qué temperatura estamos? A ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿Fe? F10 F11, F12 No se que acabo de hacer Unable to write Config directory Que coño es esta putisima mierda Alt más enter ¿Qué es esta putisima mierda? Pero ¿Me están por joder por el culo? ¿Qué es esta putisima mierda? Mini monumento Un wardrox Un wardrox The minmeric My body burn Ah, estos son skins Mi enorme calipo Oye, por favor Que sí Oye, por favor Que me cojas el rabo No No, full screen no Cancel Full screen no puedo jugarlo Borderless No hay borderless En este juego No hay borderless No tiene borderless El juego Hostias Pues vaya putada Dale a ampliar la ventana ¿Cómo? Alt enter Que no, chicos Que no Que no Alt enter No funciona No se puede F11 No, no No se puede Que no Que no Que no, chicos Que no Que no No hay que ir a esto anterior Joder Chicos Que arriba a la derecha No es Coño ¿Cómo va a ser Arriba a la derecha? Arriba a la derecha No es Cabrones Que no habéis jugado En vuestra puta vida Este juego Coño Que eso también Es lo primero que he hecho Cabrón Darla arriba a la derecha A ver si se maximiza Cabrón Que me lo diga Alguien que haya jugado Joder Si no habéis jugado Lo, lo, lo Lo básico de pensar También lo pienso yo Joder Pero esto tiene que haber Un modo Algo así Tiene que haber un mod Que te lo haga Pero no, no No tiene por qué tener Borderless No todos los juegos Tienen borderless Y menos los que son indies No tienen por qué tenerlo Hay algo más Que cambiar de aquí No creo, ¿no? Advanced No sé qué Todo esto me da igual Language No hay español, ¿no? O sí Italiano Francés No me digas que ahora hay español E italiano Y francés Ah, vale Lo jugamos en español, ¿no? Me cago en su puta madre Es un mod Lo jugamos Con el mod ¿O no? ¿Cómo lo veis? Vale Lo pongo Ahora tengo que reiniciar Si no me equivoco ¿Verdad? Vale Una pregunta ¿Hay algún mod más Que me recomendáis Que me pille? Y lo reinicio ¿Hay algún mod más Que me recomendáis Que pille? Vale Pues decidme Alguno Y lo pongo Que a mí no me importa Descargar aquí En el workshop No es aquí Donde se ve En el workshop Es don't Joder Don't Start together Me descargo estos Los más votados Y a chuparla El extra tools Combined status No veo ninguno De esos El minimapa El minimapa Submod Me cago en su puta madre El quinto ¿Qué es esto? En más suscriptores Shokas Con más suscriptores Esto Vale Combined status Esto es De un mod Hostia No te viene De fault En el juego La madre Que me parió La madre Que me parió Hostia Pero que fumadón Vale ¿Qué más me recomendáis? Geometric placement Me lo voy a bajar 100% ¿Qué más me recomendáis? Health info Perfecto Más El séptimo El de la comida Es súper importante Display food values Vale Más El extra Keep slots Vale Más El global positions ¿Qué coño es? Eso es para multijugador Vale Craft pots Alguno de estos Me vale la pena Que lo pille O no El de la barra de vida Este Vale Más Y el wormhole Vale Nada más Vamos bien así Pues venga Pa' dentro El craft pot Este también Vale Lo pongo El epic Health bar Para los bosses Es muy bueno Pero ya tengo el health bar ¿Para qué quiero el epic Health bar? Si este Ya me pone las barras de vida De todo ¿Para qué quiero uno específico Para los bosses? Vamos Te compraste los dos Al final Con los dos Te refieres al Al juego y el pack Si me compré El pack completo Del juego Si Porque era muy barato 13 13 pavos O 14 pavos ¿Por qué solo me salen cuatro? ¿Por qué solo me salen cuatro? Ah Es client mod Y server mod Ah Algunos son de server Vale Y están habilitados ya O no Esto ya se pone Automáticamente Cuando creas el server Vale Vale Perfecto Perfecto Acabas de empezar Sí Estamos empezando Literalmente Estamos literalmente Empezando donde estar Voy a Me pongo God Mode Me apago la luz Los pones tú Al empezar la partida Vale Perfecto Me apago la luz Jugamos en God Mode Absoluto O empezamos así Y luego me pongo God Mode En cuanto pillan Pasemos a la primera noche Me pongo God Mode Vale Vale Pues apply Entonces Apply I understand Vale Mods Vale Enable 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 Vale Y ahora Server mods Esto los meto Cuando tal Traducción al español Ta 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 Vale Back Browse games Host game Supongo que es ¿De qué va el juego? El juego va de sobrevivir Y de fumar picalucos Correcto El lenguaje Ah vale El lenguaje lo tengo que cambiar Aquí en las opciones Ok ¿Qué pasa? Vale Vale Pero el lenguaje es un mod Es decir No lo puedo poner ya Se pone en el server Cuando entro al server No pero El cliente me da igual Tenerlo en inglés No me importa ¿Hay algo más que tenga que hacer O no chicos? O nos metemos ya dentro Por cierto Si que es borderless Mirad Yo ahora estoy en pantalla completa Y puedo hacer al tab Y Mover aquí Cualquier cosa O sea Si que es borderless El juego O sea que está de puta madre Correcto Un segundo Un segundo por favor Un segundo Estoy viendo que todo esté bien aquí Vale Vale Host game Me imagino Host game Hostia También hay niveles de servidor More relaxed Bueno a ver Lo voy a traducir directamente Es un playstyle más relajado Con menos amenazas en el mundo Los supervivientes No morirán Ni por starvation Que es muerte de hambre Congelación Calor Demasiado calor Quemadura o lo que sea O de oscuridad El daño a los supervivientes es reducido La resurrección siempre estará viable Endless At never ending Don't starve sandbox Resurrection Resurrection is always viable Vale Un sandbox Infinito Survival The standard Don't starve experience Vale Wilderness It's wild and dangerous out there O sea Más dificultad Entras en una En un sitio Random del mundo Cuando mueres Coge un nuevo Superviviente Y vuelvo a empezar Ah o sea que Puedo resucitar En la experiencia normal ¿No? O sea En la experiencia Survival Puedo resucitar ¿No? Vale Y luego Lights out Dark twist To the standard Don't starve experience Vale Esto será con mucha oscuridad Hijo de Dios Pero un número limitado De veces puedes Vale Ok 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 Vale Pues supongo que la experiencia Survival La que yo quiero Shock as world Alone O together Play alone Si Play alone Name Shock as world No El mundo Mierda El mundo De mi enorme Coyuntura Descripción Mundo Anómalo Para Obesos Descontrolados Descontrolados Ahí está Servidor local Eh Game mode ¿Qué es esto? Supongo que default PVP off Players 1 Password Nada Porque solo hay un player Local Save O Steam Cloud Save Jugaré en otro sitio Que no sea Aquí Nada Ni de coña Server mode Online Vale Vale pues Por mi bien Forest Aquí hay algo que tenga que cambiar Activa los mods Si ahora Ahora llego Aquí hay algo que tenga que cambiar The world setting Of world generation Activa las cuevas Activa las cuevas ¿Cuáles son las cuevas? Al lado de forest Le doy a esto Que level ha puesto Survival Vale la pena Que le de Vale Es otro bioma Que está guapo Vale Gua que me estoy spoileando Todos los bichos Vale Mods Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Absolutely everything Rollback ¿Qué es esto de rollback? Shogas Quítate extra Keep Slots Extra Keep Slots Que simplemente Es dos huecos más En el menú Esto la gente No lo lleva ¿O qué? Es mucho mejor el juego así Es mucho mejor el juego así Es para que sea un poco más fácil el juego No sé qué No sé cuánto Vale pues lo dejo entonces No, no me importa O sea No sé el impacto que tiene Porque no he jugado Entonces no sé realmente el impacto que tiene Aquí no tengo nada que hacer Rollback es por si mueres Vale Pues no me falta nada más Revisa el cliente mods Sí, está todo correcto Geometric placement Ta 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 Está correcto Vale Vuelvelo Endless Cosa que si mueres puedes revivir Pero aquí también puedo revivir Joder me han dicho Lo que hace es que puedas llevar mochila A la vez que armor Sin eso no puedes llevar una de las dos cosas Hostia Pero eso es una puta mierda No O sea No puedes llevar la armadura Al mismo tiempo que la mochila Hostia Eso es un liadón Y con esto sí puedo Hostias No, no Pero no No me lo voy a poner Ese mod es de los ventas Ya, pero A mí tus mil horas Me las paso por los cojones Me da absolutamente igual O sea Yo no sé jugar al juego Y este tipo de cosas Me pueden venir bien Ponte contraseña O si no te entran No, no pueden entrar Porque es servidor local Pero sí, vale Pongo contraseña Vale Vamos Se te ve la IP Te voy a permabanear por retrasado Está funcionando No, tarda un poquito Me pongo gozmo de ya Y me da pena No, tarda un poquito 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 ¿De qué trata este juego, Xocas, de sobrevivir? Son bonitos los dibujos ¡Hostia, esta la tengo bloqueada! Esta la tengo bloqueada de Open Y a lo beso Es de un DLC Yo quiero jugar la vikinga, es la que más me apetece jugar Tiene mucha vida la vikinga Es de las que más vida tienen Wow, la vikinga es muy tocha, la verdad El demonio mola también Sí, puede estar bien Pero nada, quiero jugar la vikinga Es la que más me mola Con la lanza, tal Sobresale en la batalla, gana poder con los enemigos caídos Solo come carne, ya, solo comer carne es putada Pero me las arreglaré yo creo Baja el volumen del juego, no lo quiero bajar, lo bajo a vosotros si queréis Es el peor arma del juego, la lanza En early game seguramente, no lo sé Pedazo de gilipollas Vale, ehm Vamos allá Voy a ir con Wifrit Le puedo poner skins Buah, me encanta esta Buah, esta me flipa, no la puedo comprar ¿Cómo me compro esta skin? Un momento Cinco pavos por las skins ¿Cómo en su madre? ¿Cómo en su madre? ¿Cómo en su madre? ¿Cómo en su madre? ¡Qué guapa, chaval! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué joya! Estos son los trajes con los que puedo empezar. Son skins de armadura. Ya, pero yo no quiero ninguna skin de armadura. Quiero empezar normal. Jodidísimo. Solamente quiero la skin de la cara. Esto está guapo también, pero quiero esto. Eso es sin armor. Ya, ya, ya. Pero no llevo armor. No quiero llevar armor. Voy a ir así. Así, tal cual. Vale. ¡Empezamos! ¡Vamos! Es visual. Lo sé, lo sé. Pero no quiero llevar nada. ¡Vamos! ¡Oh! Vale, ahí está por los stats. O sea que pondré la cámara aquí. Vale, se mueve así. ¡Ah! No se ataca con el click. ¿Cómo coño se ataca? Entonces... Con la X. Control más F. ¿Qué cojones es ese...? ¿Qué? ¡Se ha atacado con Control más F! ¿Pero qué cojones estás diciendo? Solo con la F. No, no me ataca con la F. No, no, mira, F. No me hace nada con la F. En cambio le doy Control F y sí, me ataca. Es que no es un enemigo. ¿Qué cojones ha sido eso? O sea, ataco con la F. O sea, ataco con la puta F. Pero no es nada cómodo. No puedo atacar con el click. Mejor. O sea, no existe la posibilidad de atacar con el click. Con botón derecho, o algo así. Sí que puedes, pues me lo voy a cambiar. ¿Qué hace el botón derecho del ratón si no...? Cuando te acostumbras la F es Goz. No, pero no te puedes mover hacia la derecha mientras golpeas. No tiene ningún sentido ponerte el... La tecla de ataque en una tecla de movimiento. No tiene sentido hacer eso. No. Se mueve solo hacia el enemigo cuando pulsas la F. Mmm... Ya... Entiendo, entiendo. Es decir... No, pero no ataca. Porque este es... Claro, supongo que eso es... ¿Qué le pasa? Esto es una caña de pescar. ¿La puedo coger? Fishing rod. Acabo de coger una caña. Kill float. ¿Qué es esto? Pero este juego no estaba traducido. Pero ya me estoy llenando todo esto de pura mierda. Guau, pero este juego es un lío de cojones. Pick arbolito. ¿Por qué a veces le da por tocar la flauta? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, a ver. ¿Me recomendáis que ahora me dé una vuelta y intente encontrar una... El oasis? ¿Me recomendáis que intente encontrar el oasis? Para montar ya mi casa y tal. ¿O qué? Vete bordeando el mapa hasta encontrarlo. Vale, pues... Voy a intentar encontrar el oasis, ¿vale? Antes de... liarme. Las... Piedras las cojo, ¿no? O sea, todo lo que vaya encontrando lo cojo. Porque me va a hacer falta en un momento dado. ¡Hostias! ¡Hola, gordo! ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale, esto es comida pero no me sirve a mí. Hostia, pero la... La comida me baja muy rápido. ¡Ya estoy con 84 de comida! Bueno, pero estoy muerto ya. ¡Hostia! Un agujero de gusano. ¡Qué susto me ha dado! Vale. Pero... ¿Hacia qué lugar tengo que ir a buscar el... El oasis? Está en el desierto. Puede ser. Esto es agua, ¿no? Hace ya una antorcha. Pero esto no es una antorcha. Linterna de calabaza. Ah, vale. Es que así es como habla la payasa esta. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida. Necesitas luz en la noche ya. Pero esto no es una linterna. No puedo utilizar esto como linterna. Pilla palos y hace una antorcha en la noche. ¿Cómo hago un... ¿Cómo hago linterna en la noche? A ver, un momento que hay un retrasado aquí. Me lo voy a pinchar. Ahí está. Venga, comerte una puta polla. A ver, Minecraft. Retrasado. A la izquierda. El menú de la izquierda. Ah. Espérate. Ramitas. Ok. Vale. Ya está. Va, pero estoy 63. O sea, estoy jodido. Se va gastando muy rápido por lo que veo. Ok. Solo usa la de noche. Pero me dijeron que ya era de noche. ¿Cómo la desequipo? Este es todo mi inventario. No puedo guardar más cosas, ¿no? Vale, pues tengo que guardarlas, eh. Vale. Yelmo de batalla. Uy, espérate. Yelmo de batalla. Me cago en la puta que me parió. ¿Cómo me pongo el arma en la mano? Ah, vale. No la puedo llevar en la mano porque la tengo metida en el culo. Vale, ok. Me lo shopearé así. Vale. ¿Hacia dónde debo de ir? Vale. Toma. Buah, me he reventado la antorcha. Uff. Lo ha estado close. Vale, me puedo hacer otra. Estoy bien. La carne. Oh. ¿Qué tiro? Esto no vale nada, ¿no? Voy a coger la carne que la necesito para metérmela por Casemiro. Eh, chicos. Echadme una mano. ¿Hacia dónde tengo que ir para encontrar un oasis? ¿Hacia dónde debería ir para encontrar un oasis? Guarda ya la antorcha. Ahí va, es verdad. Tira las vallas. No, las vallas no las voy a tirar, pedazo de soplapollas. Que las quiero utilizar para combinarme platos. Es en el desierto, vale. ¿El desierto cuál es? Esto es desierto. O sea, aquí puede haber un oasis. No podemos ayudarte ya, pero dime en qué sitio debería haberlo. Aunque sea procedural, coño. Eso es llanura, no desierto. Vale, los oasis solo salen en el desierto, ¿no? Vale, pues tengo que ir bordeando el mapa, entonces. Vale, pues a buscar. Flores, entonces no pillo, ¿no? No, no, no quiero tener la F para... O sea, quiero moverme y dar botón derecho. No, 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 no voy a tener en la puta F atacar. O sea, eso no va a pasar. ¿Sirve para algo el botón derecho del ratón? ¿Sirve para algo el botón derecho del ratón? Vale, pues pongo aquí la puta F y a chuparla. Apply. Sí. O sea, quiero atacar con el botón derecho. No, 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 no me quiero acostumbrar a atacar con la puta F porque no me sale de los cojones. ¿Por qué no puedo atacar a esto dándole botón derecho? Es con control. No, pero yo no quiero pulsar control. Es obligatorio pulsar control cuando quiero atacar a algo. Ah, es por que son neutrales. Vale. No, pero mira. Ay, me cago un poco. Vale, 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 enteando. Vale, vale. Las zancas de rena me las guardo O las tiro Me las guardo o las tiro Es carne también Vale, pues tiro esto Esto vale para algo Estoy cogiendo las vallas Porque intuyo que habrá algún plato de carne Que pueda cocinar con vallas, ¿verdad? Seguro que sí, yo creo Cómete ya algo Vale, pero no puedo cocinar No me puedo improvisar aquí una cocinita y comer algo O me como directamente la carne Sin cocinar, tío Hace una pequeña fogata Edito troncos Ya, pero para los troncos necesito un hacha Nah, pues me como esto directamente Sanity menos 10 Uy, esto me quita Sanity Puedes hacerte ya el hacha Es cierto Oye, la Fishing Rod me hace falta O la mando, pero a tomar por el culo En los pétalos a tomar por el culo ¿Quieres tirar esto al puto suelo? Retrasada Todos los objetos en plan de uso Los voy a poner aquí En plan para suapearlo Eh... Hacha Equipar Tres Tira la puta mierda esta Y esta mierda Quita, coño Vale, como pongo ¡Ay, que me quemo! ¡Joder! ¿Qué me pasa? ¡Ay, que estoy starving! Ah, come Come ¡No, subnormal! ¡Joder! ¡Dios! Vale, joder Vale, joder Aquí voy a tener siempre Las comidas Vale, de momento voy a ir así tirando ¿Vale? De momento voy a ir así tirando Piña de abedul No sé qué Me la pela La comida se pudre Bueno, es lo que hay Health menos tres Sanity diez Pero esto El hongo es una basura El hongo es pura mierda, chicos Joder, que susto me ha dado Ah, bueno, claro Es que soy carnívora Claro, es cierto, es cierto Vale Ah, mira La zanahoria también me la puedo comer Miras Ah, vale No, never mind De puta madre Vale, ahora ya estoy on point ¿No? De puta madre Vámonos Joder, no es tan difícil, chicos Voy god mode, absoluto ¿Cómo cambio de side Para mirar A mi alrededor? ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¿Cómo cambio de side Para mirar a mi alrededor? La Q y la E Vale Oh Vale Vale, pues hay que encontrar el desierto ¿Cuánto tengo? Cinco y dos Vale Vale, como si ya tengo para un par de De estas ¿Qué es esto? Voy muy bien de todo ¿Eh? ¿Por qué tengo esto tan bajo? Oh Fucking nice Pero dura muy poquito la noche Joder No es tan problemática Como pensaba Dura muy poquito la noche It's a fucking joke Ah, es que al principio dura poquito ¿No? Necesitas carne Ya, me puedo pinchar uno de estos Tiene un K de vida Esto lo voy a necesitar Yo creo El estiércol Quizás de momento no Pero Esto es un nido de arañas Las arañas me dan carne Oh, Dios Auch Carne de monstruo Seda Y glándula de araña La glándula de araña me la llevo ¿O no? Me vale la pena romper esto Las telas y las glándulas son muy importantes Vale, la pillo Te cura Vale, pero yo Estoy bien de vida Joder Estoy máximo de vida Pero entonces no la rompo Dejo que genere arañas ¿No? Y las pillo luego Hongos rojos Vale Esto es decoración Tíralo Tíralo Hongo verde No puedo cogerlo ¿Qué es esto? Zinconia ball No sé qué es eso Si hay alguna cosa que me pase Decídmelo Ay, ahora que lo pienso Me podría cargar al pavo Necesitamos encontrar Al pavo este lo voy a poner yo hasta arriba ¿Qué pasa, gordo? Más de puta cara Para, gordo No lo he pillado Al puto obeso No lo he pillado Al obeso No lo he pillado Chicos Ahora, ahora Te pillo No lo he pillado Chicos No se puede Pillar Esto es porque Me decís que lo pillé Payasos Hostias Me voy, me voy Tengo que ir al desierto ¿No? Ya, pero Es que ¿Cómo coño encuentro un desierto? La pregunta ¿Por qué hay árboles que se mueven, tío? Da mucho mal rollo Casa del cerdo Oh Hombre mono feo ¿Qué te pegó, hostia? Glo Long glo No hay un hueco de guantes No hay un hueco para los guantes No hay un hueco para los guantes Ouch ¿Qué aclates son las ranas? Vale 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 Oye, quizás me estoy calentando Pillando vallas Pero bueno Vale Vale A seguir buscando Hay que encontrar el desierto Chicos Para montar yo Mi Mi casa Oh, mira las arañas Ah, mierda Hay que seguir buscando Mi enorme carricoche Pero no veo ninguna zona de desierto Peñasco Sigo buscando Sigo buscando, ¿no, chicos? No quiero cargarme los nidos de arañas, eh Quiero que sigan regenerando arañas Porque me vendrá bien matarlos Pero me curo cuando pego Estoy muy rota, ¿no? O sea, pero me curo cuando pego Es una puta locura eso Y recupero cordura Hostia, pero este champion es muy fuerte Entonces Es muy, muy fuerte Extremadamente fuerte Hostia, es la polla, la verdad Porque a mí me gusta orientarme Hacia combatir, ¿sabes? Las lápidas necesito una pala Creo Por lo que tengo entendido Baja, corre Vale, de momento no veo una mierda Hay muchos sitios de arañas De todas formas Oye, pego muy rápido Realmente Con este personaje Dozgear No creo que sea demasiado útil Yo creo que es mejor ir a agro Y pegar como un hijo de puta Yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que es mejor ir muy agro Con este personaje en early game Y luego ya iremos viendo Cuando tengan que dozgear Ya dozgearé Pero de momento Pam, pam, pam Mejor ir agro, ¿no? Yo creo Vamos allá Otra tumba No las puedo cavar De momento A ver si encuentro un desierto Va a estar complicado Por lo que parece ¿Desierto? Abejas Esto no es desierto Esto es pantano, I guess, right? Vale, pantano no me interesa De momento Pantano no me interesa Vale, este es un nuevo bioma Pero no lo vamos a investigar Hasta dentro de un rato Vamos primero a intentar Encontrar desierto La pregunta es Si me adentro en el pantano A lo mejor encuentro el desierto Porque de momento Llevo esto investigado Sigo por aquí De momento A ver si hay desierto por aquí Porque no No quiero morir Y me imagino que el pantano Será un bioma Un poquito más peligroso Que en el que estoy No quiero liarla No quiero liarla Abajo podría estar Vale, vamos a ir rebordeando ¿Vale? Tranquilitamente tranquilo ¿Esto qué coño es? Snail scale Si hay algo importante Me decís ¿Vale? Que yo me lo esté pasando Oye, me vale la pena Matar a los cerdos ¿O no? Pegan duro Los cerdos son amigos Ya No, entonces no los voy a atacar Si son homies No les voy a atacar Tienen 250 de vida Eso sí Tienes que cocinar la carne Ahora la cocino, sí Vale, aquí hay como una dungeon Aquí hay como una especie De dungeon, eh, chicos Estatua de Maxwell Ahí Eso mola Lo hacemos luego ¿Y la lanza? ¿Y la lanza? ¿Cómo veo el inventario? En el 2 tienes la lanza Hostia Vale Me equipa automáticamente En el hueco En vez de equipar Donde estaba el objeto Hostia Eso es un liado La verdad Es increíble La cantidad de obesidades Mórbidas que hay aquí Me recuerda mucho a vosotros Por el olor Por el tamaño Vale, tenemos que investigar Hacia este lado Entonces Estás haciendo un rodeo Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ahí no Zelin, te hizo ilusión Mi carta Di la verdad Zelin Te hizo ilusión Mi carta ¿O no? Dilo Dilo Te premabaneo Mentirosa Vale, voy a mirar arriba Bueno Bueno, aquí es imposible Que haya nada Ahora que lo pienso Toma en la puta cara Empty elixir ¿Qué es esto? Empty elixir Tienes que comer Ya, ya, ya Me tengo que hacer una fogata Necesito dos troncos Otra vez estoy jodido Mierda Necesito troncos Fuck Tengo que bajar Me voy a morir Por cierto No sé por qué cojones Llevo esto El globe este Sirve para algo No, no Voy a comerme esto Es lo que hay No hay una forma más rápida Para cambiar los objetos Así No, no No Y Menos 3 de Geals Pero no me importa Menos 3 de Geals Pero no me importa Me quita Sanity Me quita de todo Pero me la pela Porque voy God Mode absoluto Entiendo que La Sanity no me importa La Sanity la recupero Metiéndole una piña A cualquier payaso Que me encuentre Le rompo las vértebras Y ya está Es lo bueno No me tengo que preocupar De la Sanity Con este personaje Mira aquí Hay un bicho Mierda Es este que me estoy volviendo Un poco loco ¿Verdad? A ver Vale Vamos bien De momento A ver Tengo que encontrarme En algún punto Algo Quiero pensar que sí Hay un montón De madrigueras Aquí en esta zona Aquí voy a poder Cazar conejos Como un hijo De la gran puta Montaña de tierra Sospechosa Rastro de animal Eso quiere decir Que cerca Hay un animal grande Otro rastro de animal Estoy volviendo un poco loco Había alguna más 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 de ropa De Perdón ¿Sigue en Corea? Sí, estoy en Corea aún ¿Sigue en Corea? 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 I've lost the tracks Eso quiere decir que Estaba aquí atrás Es que de puta noche No me entero de nada My bro Venga Té de día Coño Estoy con un poco De Perdido de Sunny Estoy un poco jodido De Sunny ¿Dónde están Las cestas? Tío He perdido las pisadas Chicos Y era Chicos Y era una buena hunt Quería llegar A la buena hunt Oh Me jodieron Justo había llegado Al clímax Pero me jodieron Otra vez Buah Pues tengo que ir Para abajo Espera ¿Qué es eso? La cena Ya cené Tío Bueno La Sunny Me está reventando Tengo que encontrar A lo que pegar A lo que darle Unas putas Hostias Vale No hay nada más Chicos Estamos jodidos Estamos jodidos No hay oasis No hay oasis Joder No se le puede Alcanzar No se le puede Alcanzar No se puede Joder No puedo Sí Pero es muy Difícil No una polla No se puede Cabrón Me estás jodiendo No una polla No se puede Tiene que haber Un truquillo Tiene que haber Un truquillo No se puede Así normal Estoy con 40 Estoy jodido Me van a parecer Bichos en breves Me van a empezar A parecer Bichos en patatas Tengo que hacer Trampas De esas Sí, sí, sí Con trampas Lo hago Con trampas Lo hago Ahí no, ahí no Vale Pues por aquí No hay nada Vale Pues voy a dar Una vuelta por aquí Si no hay aquí Ningún oasis Chicos Me parece a mí Que Si no hay aquí Ningún oasis Estoy jodido No tengo muchas comidas By the way Candy apple Lo puedo comer eso Candy bag Hostia Esto es un inventario Esto es un inventario Que acabo de coger De dulces Solamente de dulces Que es esto Esto es decoración Supongo ¿No? ¿Qué tesoro se esconde? Tengo la cara metida En el cuerpo de casillas ¿Esta música? Bueno No encuentro nada Con lo que zurrarme Chicos Hostias Esto es un boss ¿No? Uy Dios mío De mi vida Es un boss ¿No? No No, no lo puedo matar Aún ahora ¿Verdad? Y estos son abejas Me pasará algo Si le meto las abejas Esto puede ser desierto Es cierto Esto puede ser desierto Esto sería Goz Para tenerlo en casa Ya Pero ¿Cómo me lo llevo? No No, pero es un bicho muy fuerte A ver No, 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 no O No, 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 no no ¡Auuu! ¡Auch! Me cago en su madre ¡Aaah! ¡Te humillo, cabrón! Huevo de pájaro alto Esto no me lo podré comer directamente, ¿no? Otro agujero Agujero de mi enorme gusano Gardened hat Esto es decoración, ¿verdad? Eso es todo decoración, ¿verdad? Pick up putrefacción Examinar esqueleto Garden tal Guano. Hay algo de aquí que me valga la pena cogerlo Que me ponga el casco ¿Pero el casco es peor que el mío o es mejor que el mío? Ostias Oye, ¿por qué no me subí a la sanity pegándome? Solamente sirve Solamente sirve para el farmeo Ya, ya, ya... Es para poder... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me... No me... No me acordé ¡Ay! 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 Me matan Me matan, me matan, me matan No puedo hacer nada Ufff Madre mía Vale, pero ahora estoy full sin cordura, ¿no? Ostia, vaya liadón, tío Bah, me estoy volviendo absolutamente loco I made a mistake ¡Las flores! ¡Las flores! ¿Para qué sirven las flores? Antes vi flores Antes vi flores Ostia, estoy muy jodido No puedo comerlas Corona de flores ¿Pero qué corona? Saca flores, te da el nivel de... te baja el nivel de cordura Ah, vale, me da... me quita el nivel de cordura el cogerlas del suelo, ¿no? ¿Por qué me siguen persiguiendo los obesos? Ya me he recuperado, me he recuperado, me he recuperado I'm back into the fucking game Vale, se me ha roto el casco Mira, me cago en todo lo rato ¡Hostias! ¡Uy! Casi me pilla para ponerme la polla de goma gigante en el culo Vale, han desaparecido ya, creo Vale, han desaparecido, han desaparecido Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Por qué tengo una abeja tan enfadada conmigo? Ay, mierda Me metí una calla en castillo Oye, ¿pero por qué me están atacando las abejas? No me están atacando, ¿verdad? Vale, vale, no me atacan, no me atacan Vale, necesito llenarme la cordura un poquito más Que me estoy volviendo un poco loco Recuerda siempre tener para hacer antorchas Sí, sí, ahora sí tengo, ahora sí tengo Hay un montón de movidas de... panales de abejas, tío Vale, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien Vale, a tomar por culo las putas flores Vale, vamos a cargarnos al otro galletón Y vamos a... A pillarle la carne, tíos, que es que necesitamos carne Y he visto antes a un puto obeso aquí ¿Dónde está el puto obeso que estaba por aquí? Vamos a tener que hacernos un perfecto ¿Por qué me ha pegado tanto? Antes pegaba siete No ¿Por qué ahora me ha pegado veintisiete? Ah, porque el casco... ya, es por el casco Es por el casco, ¿no? Hostia, tío Hostia, pensé que me daría para aguantar un golpe o algo así Oh, qué putada ¿Qué tengo que hacer para revivir? Haunt a piedra o revive Or find another way Reset now Reseté y vuelve a empezar, ya tienes las cosas básicas Pero reset es volver a empezar de cero Eso es reset, bueno, realmente no tengo nada Pero acabo de aprender un poco más de la partida Vale, pero porque si revivo ¿Qué es lo que pasa si revivo? Si revives empiezas de cero Vale, pero entonces ¿Por qué no reviviría en este mismo mundo? Pregunto Vale, y es mejor guardar la piedra de resurrección para cuando esté más avanzado en el juego, ¿no? Y revivirías con menos vida ya, pero como no tengo nada me vale la pena revivir, ¿no? Vale, pues... Reseteo el mundo entonces Vale, hemos aprendido cosas ahora Hemos aprendido cosas, hemos aprendido cosas Ha sido un buen try Pero claro, ahora tengo que ser consciente de que el escudo con el que empiezo está muy OP Porque me reduce mucho el daño que recibo Eso es algo muy a tener en cuenta Es decir, el escudo con el que empiezas está muy OP Y coger vallas no vale... No vale ni verga al principio, yo creo O sea, me voy a centrar en coger comida, carne Y... Ir farmeando hasta encontrar el sitio donde revivir Está bien, tío Y además ir cogiendo flores cuando estoy jodido de... De la cabeza Vale, está bien, está bien Ha sido una buena primera run de aprendizaje Vale, vamos Vale, vamos Eh... Vamos Vale, voy igual Vamos Wifrid Vale Equipamos Equipamos Esto para aquí ¿Qué coño es esto? Cámara piedra a piedra de resurrección ¿Aquí es donde se resucita? Es esto Eso es para revivir, sí, vale Pues venga, vamos a investigar el mundo Vale, entonces una pregunta Si tengo aquí una resurrección ¿Creéis que me vale la pena hacerme aquí el campamento? Y jugar alrededor de aquí Y luego en el fantasma vengo andando hasta la piedra de resurrección Y resucito en la piedra de resurrección ¿Cómo la activo la piedra de resurrección? Examínala ¿Cómo la examino? No, no puedo examinarla más Ya está activa Cuando mueres vas con el fantasma Vale, vale Y solo hay una en el mundo, ¿verdad? Solo hay una en el mundo, ¿verdad? Hay varias, pero son de un solo uso Vale Pues si consigo progresar un poco en el juego La utilizaré Si no, no Vamos a volver a echar un vistazo Vale, esto es procedural Así que lo que hice antes No es lo mismo que lo de ahora Vamos a ver si encontramos algún desierto Y siempre que me encuentro arañas o bichos Los matamos Y... Rocas Vale, las rocas en principio no las voy a pillar Bueno, los pedernales creo que me sirven para la... ¿Qué coño es eso? Pedernales creo que me sirven para la... Para la hoguera puede ser Ah, la tumba necesita una pala, ¿no? Vamos a pillar ya esto Para hacernos unas... Yeezy berries Es que... Este tipo de cosas no me hacen falta, ¿verdad? Porque no las puedo comer, ¿verdad? Claro, no puedo usarlas No, pues entonces no me las voy a llevar entonces Tengo que tener siempre... Para hacerme una antorcha Es decir, necesito palitroques Y... Palitroques y... Y... Joder, ¿cómo se llama? Hojas Vale Con este ya tengo unas pocas Y... Necesito unas hojitas más Hojitas, hojitas, hojitas Voy a tener ya una Porque no sé cuánto tarda en anochecer Y no la quiero... No la quiero liar Te marca todo el mapa, ¿eh? Ah, es aquí donde están Vale, vamos a bajar un segundo Y hay que pillar comida ya en breves Está guapo el juego, ¿eh? Es como me lo esperaba Tentacles... Ah, pero eso es decoración No me importa Está bastante guapo el juego Vamos a pillar ya un par de estas Vale, no me voy a... Oh, ojo Uh, yo me puedo ver beneficiado De este tipo de peleas Y robarles Uff... Ese me ataca ¿Cuánto me jode la armadura? Bueno... Me lo jode bien... El pescado tampoco lo pudo comer, ¿no? El pescado tampoco lo pudo comer, ¿no? Me cago en su madre Vale... 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 Me están reventando un momento... Vale... Vale... Me están reventando un momento... Al final... Es que me han reventado el yelmo El yelmo... El yelmo me lo puedo craftear yo, ¿verdad? El yelmo me lo puedo craftear yo, ¿verdad? Vale... Pues luego me lo craftearé Pero claro... Necesitaría una mesa de crafteo, ¿verdad? O algo así... Con piedra y oro ya... Buah... Pues el oro suerte... Y lo puedes reparar... Pero necesitas una máquina... Oh... Vale... Pues me acaban de reventar esto, ¿eh? Eso es un puto problema... El casco no necesita una... Una mesa... ¿Y por qué no me sale aquí imposibles crafteos? ¿Por qué no me sale aquí imposibles crafteos, entonces? Ah... Porque hay más cosas... No me salen posibles crafteos... Dos rocas y dos oros... Ya, ¿y las pepitas de oro de dónde las saco? Es de picar piedras... Ok... Hoy va... De picar mis enormes piedras... Hay un montón de agujeros de gusano, tío... Binoculars... Hostia... Esto será útil... Vale, tengo un montón de pescados... Siendo yo quien soy... ¿Creéis que me vale la pena... Eh... Guardar los pescados... O es mejor que los tire... Si no los puedo usar... El pescado cuenta como carne, ¿no? Ah, bueno, sí... Cuenta como carne de puta madre... Ah, cuenta como carne el pescado... Ah, pues entonces me ha rentado matar a estos bichos, eh... Vale, es que me gustaría encontrar una casa para ir construyéndome un sitio donde comer, tal... O sea, me gustaría crafteármelo, ¿sabes? Pero la cosa es que si no encuentro el oasis... No voy a tener el sitio clave para poder vivir, ¿sabes? Había un camino hacia arriba... Ya, pero el camino hacia arriba... ¿Creéis que me podrá llevar a algún desierto? O lo veis complicado... Tengo que hacerme un pico y un hacha, ya, sí... Para reparar los otros, sí, sí... Pero me gustaría hacerlo en mi casa, ¿entendéis? El pico y el hacha... O sea, cuando me instale... Hago un pico, un hacha... Y me monto la movida... Mierda, hacia aquí, chungo... Tengo que ir para abajo... ¿Esto qué cojones es? Agujero de guano... Voy a ir directamente hacia abajo... Me tengo que hacer una hoguera, ¿eh? Me voy a tener que hacer una hoguera en patatas... Puedo pillar de aquí algún árbol y hacerme una hoguera... La voy a hacer... LijeER Tiene que hacer una hoguera... Eso es lo que quieras, ¿eh? Creo queville, muchas gracias! ¡Vava a hacer lo que estábando! ¡Viva a hacer algo diferente! ¡Viva a hacer algo! Tiene que hacer algo en estagro, ha certo? ¡No, hombre, no! Joder, tío Esto es el tiempo que dura la barrita verde, ¿verdad? Lo que más dura es esto, por lo que veo Vale Vale, voy muy bien de comida ahora mismo Muy bien de comida, de puta madre Estamos Estamos on point Vale, vamos a buscar por aquí A ver si encontramos el desierto, chicos Aquí es donde hemos respawneado Esta es la piedra de resurrección, la de mi enorme bastión Vale, vamos a ir hacia la izquierda, entonces ¿Tengo para hacerme una antorcha? No, vamos a tener siempre para hacernos una antorcha Todo lo de la derecha es desierto, chokitas Esto es desierto ¿Seguro? No, esto es un camino, cabrón A la derecha del todo había desierto Esto es desierto Pues venga, vamos Ahí tienes oro ¿Dónde? Ah, y esto es oro Oh Vale, 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 vale Pues me voy a hacer un pico, creo Así me puedo hacer otro casquito ahora para cuando me coma una polla Oh, esto es bueno Fucking no sé qué Estos tíos me rentan a matarlos, eh, si me dan esto Esto me lo podré comer, tíos Voy a probar Sí que puedo comerme el pescado, tío Había un retrasado antes diciendo ahí No, carne es carne, pescado es pescado Tú eres gilipollas, subnormal de mierda Te cagaría en el puto plato de comida, hombre Que eres tonto ¡Pepita de oro! Oh, me fumé 40 ¡Oh! ¿Qué le pasa al espectro ese? Tiene la cara metida en capillo Necesito piedras ¿Dónde coño había piedras? Bueno, si pico la mina Podré hacerlo Vale, pico Tiene la cara que numero Tiene la cara Tiene la cara que Brazó Yo soy el que estaba cuando nadie estaba Así es la vida, o escupes o tragas Vale, me faltaba una, ¿no? Esta O sea, que yo me puedo craftear mi casco cuando yo quiera Eso está muy roto, ¿no? O me da a mí la impresión O sea, siempre que tenga materiales Yo me puedo hacer mi casco cuando yo quiera O sea, que siempre voy a poder tener una buena defensa Eso está muy OP Muy, muy OP Au, me jodió Toma por el culo Joveme la puta polla Toma por el culo ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Uy, Dios mío de mi vida! Dios mío de mi vida Otra vez me vuelvo a pasar Ya me pego un tiro en la polla Tengo que estar muy atento con eso Tengo que estar muy atento Nada, simplemente voy a llevar 20 encima O sea, voy a llevar 20 y ya está Ay, Dios mío de mi enorme barracuda Si quemas árboles también tendrás luz Y si me quemo la polla con tu culo enorme Me tengo que hacer otro Más ramitas ¿Qué es esto? ¡Hay un gatete! ¿O qué? ¡Son pets! Me tengo que hacer otro de estos Hay un montón de minas aquí Voy a pillar solo el oro ¿Cuánto oro tengo? Tengo 10 Ya me llega Ya me llega, ya me llega Voy a pillar 12 y me voy Ahí está Vale, voy a pillar ramitas también Hay que encontrar chicos Esto es desierto Me habéis dicho, ¿verdad? Pues hay que encontrar el oasis Vamos a buscarlo Otro hijo de la gran perra No le voy a ir full trade No le voy a ir full trade Está cancelando el auto Me fighteaste, pero ya Me la hiciste una vez No me la vas a hacer dos ¿A dónde vas? Hijo de puta No, al final me vas a tocar los cojones Hombre Al final me vas a tocar los putos cojones Hombre ¡Ay! Le metí un ostión Le metí un ostión en la cara Perdón No pretendía No pretendía meterte las caras en casillas Vale Vale, necesito una antorcha Le metí una cara en casito Yo no pretendía Lo siento chicos Le hice demasiado casito Necesito hierbajos Estoy jodido Lo voy a coger Porque es carne Toma la puta cara Mala mierda Lo siento chicos Me cobre otra vida ¿Por qué suena esa música? Es por el No, 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 no Es que va a anochecer Otra vez Joder Que rápido anochece Tío Necesito otra puta hierba Miniglaciar Aquí hay una puta hierba Corre, 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 corre Cómo mala que salga todo en el minimapa, eh O sea, en el mapa, perdón Vale, ya está, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien Vale, vamos a coger la de aquí abajo Arriba te dice los momentos del día La noche es este trocito, ¿no? Ese trocito es la noche, ¿no? Y esto es el atardecer, lo naranja Intuyo Vale, ok, usted no Esto es desierto, ¿no? Vale, a ver, hay este puto payaso aquí Lo voy a matar Joder, puta, me va a irte a siempre cuando haces Bien Tenemos mucha carne, ¿eh? Estamos bien Uy, estoy jodido, esperad Nice Vale, tengo media vida, pero estoy ok Media vida supongo que es suficiente ¿Eso qué coño es? Pick up drift to... Nah, es muy difícil encontrar el sitio que dice el tío del vídeo O sea, es muy difícil encontrar el sitio ese ideal donde vivir Demasiado complicado, yo creo Usa espacio para lootear Cállate ya de una puta vez, hijo de perra Vale, vamos para abajo Está buscando el oasis, sí, estoy buscando el oasis Porque hay un tío de un vídeo que ha dicho que es el mejor sitio para vivir Pero... Pero no lo... No lo encuentro El canal de Javichu Me han engañado desde el canal de Javichu Y me han jodido, la verdad Y ahora estoy jodido Vale, ¿para dónde podemos ir entonces, chicos? Y si vivimos aquí y a tomar por el culo Al lado de la piedra del res Me hago aquí una puta casa y a chuparla ¿Qué os parece? A ver, también me puedo meter en el ojo de diamante En el ojo de tal Y ver si salgo en el desierto Puede ser una opción totalmente viable O sea, me meto y a ver dónde salgo O sea, puedo meterme por un agujero Y volverme a meter otra vez por el agujero, ¿no? Y irme y ya está Porque tengo aquí dos agujeros Uno aquí y otro aquí O sea, no sería mal sitio para vivir aquí, tío Porque realmente... Mira, tengo tres agujeros al lado Esto es raro, ¿verdad? Tener tantos agujeros al lado O sea, y esto me teletransporta a sitios muy lejanos, ¿no? Ya Y este juego de mierda, Shokers Joder, mira Te voy a meter un permaban ¿Dónde estás? Ahí está Pum Que sé que lo que quería ser a que te contestase A tomar por culo Ya te he contestado Venga, a ver Minecraft Es que no sé qué hacer Voy a darle un try Voy a darle un try Pick up putrefacción No, putrefacción no Incendiar hierba tampoco At least not for the moment Vale, es aquí Vale, justo se va a acabar la noche ya Es aquí al lado Es aquí el agujero de mi enorme gusano Vamos a esperar, ¿vale? A que sea de día 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Y amanece Desierto Desierto, chicos Es desierto No jodas Atacan Vale Esto es desierto de calle Huesos Vale, los guantes esos que no sé para qué valen Cactus Arbusto de espinas Ouch Ah, te da ramitas Pero te hace daño, ¿no? Sin guantes Oasis Lo tenemos, señores Caña de pescar Esqueleto Vale, lo tenemos, chicos Vale, aquí quiero montar mi casa ¿Cómo monto mi casa aquí? ¿Cómo monto mi casa aquí? ¿Cómo se monta una casa, para empezar? Talo todos los putos árboles y monto aquí algo La máquina de ciencias, lo primero Vale Máquina de ciencias Estructura Esto es una máquina de ciencias Vale Oro, troncos y rocas Muy bien Pongo en el centro una fogata de las permanentes Vale Vale, esto es agua O sea, esto es agua, ¿no? Pero es un agua sobre la que Sobre la que puedo andar O simplemente esto se convierte en agua En otra época del año Será agua en verano Solo en verano Ah Vale, pero entonces no puedo construir aquí ¿No? O cuando esto se convierte en agua Vale, no puedo construir ahí, ¿no? Vale, perfecto Vale, pues voy a construir aquí Literalmente aquí Voy a construir Máquina de ciencia Vamos Máquina de ciencia La ciencia de mi enorme Casemiro ¿Dónde la pongo? ¿Abajo, arriba? Yo creo que aquí arriba Máquina de ciencia Pam ¡Oh! ¡Oh! Mi enorme Caluma ¡Qué guapo! ¡Regalo arriba! ¡Oh! 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 Long Globes Venga, póntelos Confirma ¡Oh! ¡Qué guapos! Me recuerdan a Forchale y la machuca Vale Vale, eso es lo primero que tenía que hacer Y ahora ¿Qué es lo que me recomendáis que haga? Ahora que estoy aquí Son skins damas Sí, sí, lo sé, lo sé Hoguera permanente Y un par de cofres Hoguera permanente Y un par de cofres Vale Hoguera permanente Y un par de cofres ¿La hoguera permanente cuál es? ¿Cuál es la hoguera permanente? Hoguera permanente Y un par de cofres ¿Cuál es la hoguera permanente? Con rocas Ya, ya, pero ¿dónde está la hogueta? Se llama Esta Hoguera Es hoguera Es hoguera, ¿no? La buena Pero necesito doce rocas ¡Su puta madre! Doce rocas Vale, pues entonces necesito Más roquitas Tengo por aquí abajo Un par de rocas Creo Minar Rocas Rocas Construir hoguera ¿Dónde la construyo? La construyo aquí Pegada al río La construyo aquí En plan Aquí Y así Que ilumine toda la zona Que ilumine toda la zona Pero que no nos queme No porque se moja ¿Qué dices? Se puede mojar De verdad O sea, no la puedo poner aquí Este personaje es muy difícil Para la primera ranca Cállate ¿Aquí se mojará? Si me deja construir Es que no Lo voy a poner aquí Ahí está Justo enfrente del fuego De puta madre Ahí no aprovechas El espacio ¿Cómo que no aprovecho El espacio? Pedazo de obeso La hoguera es para siempre Ya Esta hoguera Hostia, estoy jodido De comida Hostia Hostia Perfecto, estamos muy bien, eh, chicos Hay que alimentarla de vez en cuando La hoguera Hay que alimentarla con palitos, ¿no? O algo así Hay que alimentarla con palitos y tal, ¿no? Con troncos Vale, ¿y cómo la alimento? En plan Se queda estaqueado el combustible, si le voy metiendo ¿Cómo sé cuál es la vida que tiene? Troncos es lo ideal, vale Entonces lo ideal es que tale unos cuantos Y lo tenga Por el tamaño de las llamas lo sabes Vale, 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 vale Interesante Me hago de momento un cofre o así La cordura la tengo un poquito mal, es cierto Me hago un cofre Entonces Y ya tengo aquí un par de cosas guardadas ¿Qué os parece eso? Cofre Aunque realmente de todo lo que llevo encima No voy a dejar nada Solo los binoculars A ver Los binoculars se pueden usar ¿Cómo uso los binoculars? ¿No se pueden usar? ¿O es un elemento decorativo? Replanta los árboles Para que no te falten luego Sí, los planto Vale Va con un poco la cámara La shock Es que apenas se te ve A ver, la voy a bajar Ahí está La voy a poner así abajo Entonces cuando me eche un poco para adelante No se me verá tanto Pero bueno, me voy a poner así Una pala es muy importante Para tomar los arbustos Y plantarlos Hostia La hoguera no dura mucho La hoguera no dura mucho Vamos a ver Cofre Tablas ¿Cómo hago tablas? Con cuatro troncos Vale Pues vamos a tener que talar Todo esto Entonces Oye ¿Qué cojones le pasa al puto juego? No sé por qué no me deja talar Ah, es que no se clica muchas veces Se clica sin Vale, vale, vale Entiendo Si los replanto Acabarán saliendo ¿No? ¿O no? Bueno, estoy gastando energía Pero como un camión Pero bueno Ahí se me acabó el hacha Con la pala quitas Lo que sobró de las raíces Vale Ahora la hago Vale Ahora tranquilamente Me hago Tablas Una Dos Tres Cuatro Y ahora cofre Ok El primer cofre que tenga Lo voy a poner Aquí Aquí yo creo Así que si no La va a tapar la llama Aquí No pongas cosas muy apegadas A la hoguera Porque se pueden quemar ¿O qué? Hostia Si se pueden quemar Con esa no se queman Con la de madera Si Vale Lo pongo un poquito Más hacia la izquierda Aquí Ahí está Vale Aquí voy a dejar Las tablas Los troncos Vale ¿Por qué estoy tan jodido? Es que tengo baja la cordura Vale 98 Estoy bien Vale Álvoles ya están creciendo Necesito una puta pala Pala Joder Necesito putas ramas Me cago en su puta madre ¿De dónde saco ramitas? Ah mira Aquí hay De cactus Pero me van a joder Las manos Ah no no Ese arbolito Mira Vamos Vamos a ver Maleta Fabricar Pala Oye Los binoculars estos Voy a soltarlos aquí Porque no sé Ni para qué sirven Aquí voy a tener utensilios Útiles simplemente Vale Y ahora La pala Tronco Vale 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 Ahí está Semillas ¿Esto de qué son semillas? ¿Esto de qué coño son las semillas esas? Son semillas para el huerto Vale, a ver, a mí el huerto no me interesa mucho Porque solo puedo comer carne, ¿verdad? Pues a mí el huerto Tampoco es una prioridad para mí Vale, pues vamos a dejar aquí el cofre Con las movidas Es para las trampas de aves Ah, para las trampas de aves Interesante Vale, pues ya tenemos aquí la casa ¿Cuál es el siguiente objetivo que podemos hacer, chicos? Bueno, voy a dejar aquí las pepitas de oro y tal Siempre voy a llevar un par de pepitas de oro Para cuando me rompa el yelmo El yelmo pide Rocas Y pepitas de oro O sea que rocas y pepitas de oro Voy a tener que llevar encima siempre Siempre las voy a tener que llevar encima Estos objetos creo que siempre los voy a tener que llevar encima Prácticamente siempre Es que entonces tengo poco espacio No me puedo hacer una mochila, tíos O sea, necesito una mochila No puedo llevar más cosas que esta Mochila, comida e irte a formear Vale, perfecto ¿Cómo me hago una puta mochila? Veamos Mochila Joder, se estoy haciendo Mochila Esta mochila Ah, pero es muy barata, joder Vamos a ver Vale Vamos a pillar la mochila No sé si voy a tener Ah, mira Tengo aquí abajo Tengo aquí abajo Voy a pillar unas cuantas hierbas Voy a pillar unas cuantas Porque hace mucha falta Mucha, mucha falta Vamos a coger unas cuantas Uy, esto es caza Vale Vale, me reviento a las putas ranas Las flores Aunque las coja Vuelven a regenerarse ¿Verdad? Es decir No me tengo que rayar Por intentar guardarlas Para cuando estoy muy jodido De cordura ¿Verdad? Vale Es decir Esta, por ejemplo La piqueo ¿Campamento? Campamento de la enorme morsa Que tengo entre las pastillas Oh Vale Hemos cogido unos cuantos Eh, estamos bien Pero nos hacían falta Las cosas como son Vale Necesitaría pillar comida Tío Pero no me he encontrado Muchos sitios de arañas Ni de nada, tío No me he encontrado Un venado El venado El venado Me gustaría encontrarme Un venado Y reventarlo Y pillar bien de comida Bien de carne Voy a coger estas putas flores Y ya me peto la cordura Add to scrapbook No se que coño acabo de añadir Al scrapbook No se muy bien Que coño acabo de hacer Pero he pillado Una gema azul Que no se para que sirve Quizás sirva para metermela Por el cupido Vale 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 Dieciséis Eh, de estas Ya tengo unas cuantas Está bien Veamos las florecillas Que veamos Ojo Ah, arañitas This is nice Venid gordas Ostias Hay una saltarina Oh, shit Here we go again Aguanto Aguanto, aguanto Aguanto lo cual Chao Vale Que tengo que tirar De aquí Carne de monstruo Los pétalos A tomar por el culo Telas de araña Que me harán falta Y... ¿Qué puedo tirar de aquí? Tiro la ropa Vale Vámonos a casa Que me hago la mochila La glándula te cura ¿Qué glándula? Cuando llegues a tu casa Craftéate una mochila Ah, eso voy, cabrón Caminar a luciérnagas Las luciérnagas te indican algo O algo así O simplemente están ahí Porque las puedes capturar De alguna forma Tienes que comer también Sí, ahora como ¡Hoy va! Me cago en la puta Que me parió Vale Vale Me cago en la puta Que susto me han dado Vamos pa' casa El casco está bastante jodido Sí, me voy a hacer otro Mierda las rocas Joder Vale Vale, a ver Lo primero La mochila Mochila ¿Qué cojones estoy abriendo ahí? Esto Hacer Nice Uh, esta es la mochila Hostia, pero esto es Jesucristo Y ya la tengo permanentemente ahí Hostia, pero esto es la polla Esto es la polla Esto es la polla La polla, 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 la polla Vale, pues ya está Ya no tengo que volver a pasar por aquí Ahora ya con la mochila tengo bien despacio ¿Qué más tengo que hacerme? Ah, tengo que pillar la roca La roca las pilla abajo Yo creo que ya me voy a quedar en esta zona farmeando ¿Qué os parece? Porque aquí me da la impresión de que hay ya bastantes cosas ¿No? Me puedo quedar ya por esta zona farmeando ¿Verdad? Yo creo Eso es un buen sitio Ahora vamos a pillar un poquito más de comida Que nos hace falta Y... A ver, esta carne la voy a cocinar ya Que no me cuesta nada Vea, ya me están creciendo los arbolillos por aquí No puedo meter algo directamente en el cofre Ah, sí Ah, vale, sí puedo Estaba haciendo mal Hay que hacer la cocina buena Hay que hacer la cocina buena Hay que hacerla pero cuanto antes Hay que hacer también la olla Ya, ya, pero ¿qué te pide para la enorme olla que tengo entre las piedras? No, lo primero las rocas, eh, chicos O sea, la romba produce y se reduce a las musas sin copa Vamos a hacerlo ya Porque necesito llevar el... El... El casco bien Vale, ahora sí que sí Craftear Armadura Casco Construir Y ahora este casco lo sustituyo por este y este lo tiro pero a tomar por el culo Quita, coño A tomar por el culo Vale Al final encontró lo... Ah, sí, sí, sí Lo encontré, lo encontré Vale, ahora ya que tengo mucho más espacio Ya puedo ir cogiendo cosas y estacando Uy Sapitos Me cago en tu puta madre Me tiró la carne cocida el sapo Hijo de puta Vale, vamos muy bien ahora Pero vamos a tener que tener mucho cuidado Con los bichos Porque no tengo mucho healing Y eso puede ser problemático No, no, no No, no No, no 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 La carne de monstruo no es demasiado buena O sea, la carne de monstruo es un poquito Chustilla Me los cargo Estos de araña, o no ¿Qué decís? ¿Dejo que se me vaya regenerando para pillarlo o a chuparla? Los dejo, ¿verdad? Y que me vayan tirando arañas de vez en cuando Que al fin y al cabo es comida free, tío Al fin y al cabo es comida de free Oye, me encantaría tener esto bindeado en vez de esto La verdad O sea, si yo me pongo esto en el 1 Me lo cambia por el sitio correcto A ver Vale, me lo voy a bindear todo aquí 1, ataque Tal, tal Tal, tal Me pongo las comidas aquí Y a tomar por el culo Ahí está 1, tal, 1 Ahora sí, ahora mucho mejor Y esto no me lo puedo bindear Para tener las comidas bindeadas También Quizás tenga la Voy a tener esto así, mira Voy a tener la comida que más me cure Aquí en el 5 Y la segunda comida que más me cure En el 6 Y aquí voy a tener materiales De fuera Y así lo tengo todo bindeado Ahí está Ahí está Y así si le doy al 5 me curo Y al 6 me curo Y así me puedo shopear a esto Ah, sí, así Mucho mejor Vale, entonces ahora Por ejemplo ¿Qué cojones es esto? Esto no es una mierda ¿Y qué cojones? ¿Qué cojones son los libros estos, tíos? ¿Qué cojones son los libros estos? ¿Qué cojones son? Está acabando tumbas Sí Beats are approaching Son recetas Pues Vale, pues me las aprendo directamente ¿Cuánto queda de noche? Un poquito Aguanto sin cantorcha, va Gema azul Los perros Vienen los perros ¿Qué perros? ¿Qué cojones son los libros? Tapón de goma enfurecido Esto vale para algo Hostias Hostias Toma el por el culo ¿Qué es el tampón este? ¿Vale para algo? ¿O no vale para nada? Se canjea por oro Cuando se lo das al rey cerdo Vale, pero me vale la pena Guardarlo ¿O no? Me imagino que sí, ¿no? Vale, pues lo guardo aquí Es que no sé para qué vale el oro Supongo que valdrá para algo Pero no sé exactamente el qué La verdad A ver Florecillas De por aquí Hostia Sacan al gordo Le ayudamos Vale, hay muchos nidos de araña Por aquí Muchos ¿Pero qué es esto? Mínimo te tienen que pagar Un millón de euros Para jugar a esto Yo de verdad Tío Nunca dejará de sorprenderme El mal gusto Que tiene la peña La verdad O sea, nunca dejará de sorprenderme O sea, ¿realmente crees que me están pagando Por jugar a este juego? Yo de verdad Es sorprendente El poco gusto Que tiene la peña, tío Luego normal Que acaben con Vidas de mierda Y infelices, tío Porque no son capaces De tomar buenas Tío, casi le pego un ostio A esto Son capaces De tomar buenas decisiones Porque su gusto Es una puta mierda O sea, no me sorprende La verdad Ahí va Vale, es un buen Travelling El que nos hemos pegado Por aquí Caminar a la madriguera En las madrigueras Habría que poner trampas ¿No? Si tengo en algún momento Problemas de pasta Me lo he pillado todo Me lo he pillado todo Esta me la he reventado Me apetecía Me apetecía meterle Una putísima reventada ¿Por qué me está quitando vida? Ah, porque es de monstruo Vale Vale, si las de monstruo No son tan buenas Como las otras Estoy cobra Esto es para vender En el rey este ¿No? También Supongo Vale, 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 vale Sube que te voy a pegar un cañonazo Sube Sube que te pegue un ostión Sube ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las arañas Están tan Como con miedo? Nah, realmente Guarida de araña gorda Es vos Esto ¿O qué es? ¿Por qué es tan gorda Esta bola de araña? Es nivel 2 de 3 Porque van creciendo Le dejo que vaya creciendo Entonces No me la cargo La dejo que crezca Basta este tier 2 También Es el level 4 La araña Ah The harps is crushed from heavens Ah Eso supongo que será algo Para el futuro ¿No? Tengo mucha comida La verdad La tengo que cocinar En la pota Lo vamos a hacer en la pota La siguiente comida La vamos a hacer en la pota Me llegará Para hacer la pota Cazuela Pota Pota Cocina ¿Cuáles son los elementos de cocina? Oh, se hace de noche Me cago en Joselito Me he hecho dos Sin querer Fuck más Sakura Vale, ahí está Hemos registrado esta zona Había que registrarla ¿Te está gustando el juego, bro? ¿Lo recomiendas para comprar? Yo de momento sí A mí me está gustando O sea, vale Vale muy poquito dinero Entonces pues Y me imagino que estará Lo suficientemente bien optimizado Como para que te funcione En una cafetera ¿Me podéis corregir? Los que tengáis Ordenadores de mierda O sea, el juego funciona bien En ordenadores de mierda A mí me va muy bien Pero es que claro Yo no sirvo mucho de ejemplo Porque mi ordenador es Es un ordenador potente Pero sí, funciona bien, ¿verdad? Sí, yo creo que está guay La verdad O sea, a mí me va muy fluido Pero Yo qué sé A lo mejor si tienes una gráfica Un poquillo más patatilla O sea, me sorprendería La verdad que Que el juego No funcionase En una gráfica normalita La verdad Vale Vamos a ver Quiero hacerme una cocina Cooking Vale Esto es con lo que cocino ¿Verdad? Necesito carbón Piedra labrada Ah ¿Y el carbón? ¿Y el carbón? Tengo que burnear árboles Uf, pero no me quiero calentar Con eso Es que no quiero quemar Un bosque entero ¿Qué me recomendáis que haga? Me toca hacer una lanza ya Lanza ¿Cómo hago la lanza mejorada? Necesito la máquina de ciencia Y la cuerda como la hago ¿Me puedo hacer la lanza buena ya, chicos? En vez de la lanza pocha ¿Cómo me hago la lanza buena? Lanza de batalla Clásico We get spare Esta lanza es mejor, ¿no? Que la mía Supongo ¿O no? La lanza buena es la de tu personaje Ah, me estás jodiendo Pues me la pongo Vale Vale, quema árboles Ya ves que me da miedo quemar árboles, tío Porque no quiero hacer un incendio de la hostia Entonces, a ver Puedo ir Puedo quemar aquí algún árbol que esté un poquito separado Es que, es que no quiero quemar el puto bosque entero, tíos Voy a quemar algún árbol que esté separadito Es decir, estos Este, por ejemplo A tomar por culo Buah, me siento muy pirómano haciendo esto, la verdad Estoy quemando hasta mi puta madre Joderte la vida Lo único en lo que pienso Puedo cocinar aquí cosas No, no Vale Vale, tarda un ratito ¡Hostia! Se queman mis primos también Vale, voy a ir quemando más cosas Porque si no, no avanzamos Vale, voy a quemar estos ¡Eh! Pick up cenizas Pero me estás jodiendo, hombre ¿Y el carbón? ¿Lo tengo que talar? Oh, oh Vale ¿Cuánto carbón necesitaba? Créate un martillo y rompe las casas de cerdo Que te dan muchos materiales Cállate, imbécil Una piña Una piña La piña me la debo guardar ¿Creéis que vale la pena? Estoy muy bien de cordura Muy, muy bien La verdad Esta segunda ronda Me está yendo mucho mejor Tengo que cocinar Pero voy a cocinar ahora Con la cocina buena Si puedo Si me da tiempo Estoy en la mitad del atardecer Espero que sí que me dé tiempo Cocina Piedra labrada El Sai El Sai El Sai Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios El puto Sai ¿Cómo guardo la partida? ¿Cómo guardo la partida? Si me desconecto se guarda Si me desconecto se guarda, chicos Disconnect Se guarda, ¿no? Se guarda por día Se guarda solo Es que creo que tengo que reiniciar el Shai Se guarda cada inicio de día Hostia, pues voy a aguantar Voy a aguantar hasta que pase el día Cuando inicia el día, ¿no? Vale, pues aguanto la noche Me está pitando Vamos a construir aquí la olla Ahí está Hoyita de barro Y aquí Poner ¡Lasaña de monstruo! Esto será mejor, ¿no? Lasaña de monstruo por dos monstruos Esto será mejor, ¿no? Que lo que tengo No No vale Es carne pocha más otras tres cosas Hostia, pero que otras tres cosas Es malísima esa lasaña ¿Sí? Verdura, bayas Hostia, pero entonces las tengo que farmear las verduras y bayas y tal A no ser que le meta en plan Esto Y esto Jamón con miel ¿What? Mierda, 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 mierda Va, me está pitando mucho el side Tengo que desconectarme Me tengo que desconectar Me tengo que desconectar Es que está pitando esto A un volumen altísimo Dadme un segundito No tardo Tardo un minuto Pero creo Creo que voy a tener que reiniciar No lo sé Creo que voy a tener que reiniciar No lo sé Es que cuando pita así Voy a tener que reiniciar Y voy a tardar un rato Es que no sé si cerrar, tío Es porque me lo estoy pasando de puta madre Joder, macho Vaya liada Oís el pitido, ¿verdad? Me he soliado en esto A ver un segundito Puto side, mierda Qué ganas tengo de irme de esta puta casa, tío Qué ganas tengo de irme de esta putísima casa Chicos, voy a cerrar ya Voy a cerrar ya Voy a cerrar ya Porque es que voy a tardar cinco minutos O más Porque cuando pita así Es porque tiene un problema de corriente Y voy a tener que reiniciar esto Eh, el side es una... Búscalo en Google, coño Eh, chicos Lo cierro ya Lo siento, eh Continuaremos O mañana por la noche Después de la Kingsley Si acaba pronto la Kingsley O probablemente el domingo Porque no creo que vaya a jugar al LOL O a otra cosa el domingo Bueno, el domingo vemos En principio O mañana después de la Kingsley O el domingo, ¿vale? Un abrazo a todos Lo siento, eh Siento por cortar así Pero es que me está pidiendo eso Eh, lo siento Un abrazo, chicos Cuidaros mucho Descansad Chao, chao, chao